Ron Ron, bienvenidos al canal Azucara. Muchas gracias por su apoyo. No se olviden de suscribirse y comentar. Sin más chicos, no se olvide suscribirse a nuestra página de Patreon. Es un apoyo para seguir creciendo el canal. Boom. Un aura color sangre llenó su cuerpo. Sin embargo, en comparación con el aura asesina de Shura, el aura color sangre que rodeaba al monje de mediana edad que construye los cimientos era aún más turbia, y había una gran cantidad de ki de cadáver gris mezclado en ella. Niña, deja que Benshiu eche un vistazo a tus gatos. Si puedes ejercer algunas habilidades que interesen a Benshiu, cuando te refine para convertirte en un esclavo cadáver de sangre, te hará sufrir menos. El monje Tsukiji de mediana edad sonrió con desdén. Continuó agitando esa aura turbia de color sangre y se dirigió hacia la isla venenosa. El amplio rango de apertura y cierre de los ataques hizo que la isla venenosa a la que le encantaba empuñar espadas se retirara una y otra vez, lo que dificultaba acercarse. Pero después de todo, ella también es una practicante de ki de cuarto nivel. Aunque el uso del verdadero ki no es tan familiar como Lumoyou, quien ha estado inmerso en él durante muchos años. Pero al menos el control del cuerpo sigue siendo muy fuerte. Entonces ahora Poison Island se usa para fortalecer el cuerpo activando la energía asesina Shura en el cuerpo. Luego se movió, esquivando apenas el sangriento ataque cada vez. De vez en cuando, puedes encontrar la oportunidad de blandir una espada ligera con un aura asesina escalofriante. Por supuesto. Para el monje constructor de cimientos de mediana edad, no había necesidad de esquivarlo en absoluto, y el aura color sangre alrededor de su cuerpo podía aislarlo. Jerje, pequeña, con un aura asesina tan fuerte, que ni siquiera sabes cómo usarla. Es simplemente una cosa tiránica. Efectivamente, déjame entrenarte para que seas un esclavo de cadáveres de sangre, y luego entrenarte bien para estimular tu potencial. Mil manos bañadas en sangre. El monje fundador de mediana edad resopló con frialdad. El aura color sangre alrededor de su cuerpo de repente se convirtió en una gran cantidad de enormes palmas gigantes color sangre, que con frecuencia eran presionadas hacia la isla venenosa. Y al mismo tiempo, en el grupo de chat, las imágenes de todos ya cambiaron del lado del humo yo al lado de Poison Island. Al ver esta escena, me sorprendió aún más. Chica visible. Ah. Señora Joel. Cada una de estas palmas color sangre mide más de 10 metros de largo, así que es muy difícil esquivarlas. Lengua de Dios. Silbido, ¿por qué este chico malo de repente quiso atacarlo? El emperador más fuerte. Este es el reino del cultivo y los fuertes son respetados. Cultivador de Demongate. Estés tiene razón, creo que los poderes sobrenaturales de esa persona probablemente sean monjes de la secta cadáver de sangre. Trayles of the Evil King. Oye, 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 ¿por qué Mojo Hun todavía puede charlar aquí? Farmacéutico de Butterfly House. ¿No está Mojo Hun cerca? ¿Por qué no haces un movimiento? Cultivador de la secta demoníaca. Los monjes de la secta cadáver de sangre generalmente refinan a algunos esclavos del cadáver de sangre para luchar en persona, y esta persona pelea en persona, lo que significa que sus esclavos del cadáver de sangre han sido abolidos. Cultivador de Demongate. Un monje constructor de cimientos que no es bueno peleando en persona, no hay nada que temer. Cultivador de Demongate. ¿No miraste sus trucos? Todos estaban abiertos y cerrados de par en par, no hubo ninguna operación y no podrían aceptarlo por un tiempo. Cultivador de Demongate. Hijo, sal de la pantalla de transmisión en vivo y entraré a tu sala de transmisión en vivo. Cuando las palabras cayeron, Poison Island se retiró y esquivó una palma gigante, e inmediatamente escuchó las palabras de Lumo Joe y salió de la sala de transmisión en vivo. Luego, Lumo Joe también entró en la sala de transmisión en vivo de Poison Island Renzi. Y esto también significa que Lumo Joe compartió su comprensión contra el cielo con Poison Island Yanzi. Además, en este momento, Poison Island también está en el mundo de Lumo Joe, y en el contraataque posterior, su comprensión no tardó mucho en activarse. U. Gracias, Mo Yukun. Después de que Poison Island Tsuneko esquivó la palma gigante nuevamente, de repente mostró un atisbo de sonrisa. Vi que en el momento siguiente, la espada en su mano de repente tembló violentamente y una gran cantidad de laura asesina de Shura en su cuerpo se condensó en ella. Corte Shura. Boom. Una espada ki de color sangre en forma de arco de repente se balanceó. Comparada con la palma gigante de 10 metros de largo, esta espada ki era tan buena como un leo. Sin embargo, después de enfrentarse a la palma gigante color sangre, esta vez no se dispersó. En cambio, penetró directamente y su poder no disminuyó en lo más mínimo. Ese monje constructor de cimientos de mediana edad de la secta cadáver de sangre era bastante inexperto en la lucha en persona. Ante el corte de Shura, su reacción fue dos latidos más lenta y rápidamente lo esquivó cuando el ki de la espada llegó hacia él. MMM. Maldición. Me has herido. Después de todo, todavía es un monje en el período de construcción de los cimientos. Aunque el repentino contraataque de Poison Island Tsuneko lo tomó por sorpresa. Sin embargo, solo dejó una marca de sangre en el rostro de la otra parte. Por otro lado, el golpe que acababa de dar Poison Island Tsuneko casi había agotado toda la energía asesina Shura en su cuerpo. Te juro que te refinaré, de la manera más cruel. El monje constructor de cimientos de mediana edad se detuvo por un momento y no continuó. Porque notó que un hombre extraño apareció de repente junto al exhausto Tsuneko de Poison Island. Ese rico aliento es incluso más alto que él. Pero antes de aparecer en el campo de visión, no sintió ni rastro de aliento. Sin embargo, siento que la otra parte también tiene la misma aura asesina feroz de Shura. Él reaccionó de inmediato. Estas dos son la misma puerta. Las personas mayores traen a los recién llegados. En realidad, este tipo de cosas es bastante común. Cuando te encuentras con algunos monjes solitarios afuera, debes considerar si la otra parte sale a practicar por sí misma o si los trae el maestro o los mayores. Y no esperaba tener tanta mala suerte. Un monje que apuntaba al cuarto nivel de cultivo de Ki. Como resultado, la otra parte tiene un respaldo. H.M.P.H. Montañas y ríos se encuentran. El monje constructor de cimientos de mediana edad conocía su propia situación. En el caso de ningún esclavo cadáver sangriento. Es casi lo mismo intimidar el período de entrenamiento de Ki. Si quería seguir a un monje del mismo rango, no tenía ninguna posibilidad. Al ver la llegada del humo Joe, simplemente dejó una palabra cruel. El aura color sangre alrededor de su cuerpo repentinamente estalló con una gran cantidad de niebla de sangre, aislando su visión y la exploración de su sentido divino. Luego se desvaneció y desapareció. Activar la pupila de la vista verdadera. Aunque también se puede explorar la conciencia divina. Pero llevará algún tiempo. Y este talento irracional es cuál es el efecto y cuál será el efecto. En un instante, Lumo Joe captó la figura escondida en la niebla de sangre. Luego señaló un punto. U. Maricón. A. Con un grito terrible, la niebla color sangre había perdido su verdadero Ki y ya se había disipado. Y el monje de mediana edad que quería escapar yacía en el suelo. El primer dedo destruye la sangre vital de la carne. El segundo se refiere a la destrucción del Dantian y del núcleo espiritual. Corta directamente toda la vitalidad de esta persona. Usando la forma de los dedos de Shuangyin, suelta los dedos que lloran con sangre. El aliento de Shuangyin envuelve el aura asesina de Shura, que es más secreta y penetrante. Y el aura asesina de Shura puede dispararse al cuerpo del objetivo y luego detonarse sin cualquier consumo, que sea al menos de 5 a 10 veces mayor que la potencia descrita en el ejercicio mismo. Lumoyou miró sus resultados con satisfacción. Luego extendió su mano y la puso sobre el hombro de Poison Island Tsushiko, y transportó el verdadero Ki en su cuerpo para acelerar la recuperación de la otra parte. Es un buen trabajo, aunque tu cultivo es rápido y difícil de durar. Sin embargo, después de dominar el Shura Slash, es suficiente para estar orgulloso de la mayoría de los monjes del mismo nivel. Lumoyou acababa de dejar que Poison Island Tsunza luchara contra esto. Monje de mediana edad que construyó los cimientos durante tanto tiempo. Lo principal también es dejar que Poison Island Tsunako sienta la presión. Solo así se podrá estimular el potencial de la otra parte. Por cierto, también estoy experimentando con la función de compartir talentos en grupo. Y los resultados son muy buenos. Después de compartir su talento con Poison Island Tsuko, la otra parte comprendió con éxito a Shura Slash. Este movimiento fue más fuerte que la mayoría de los ejercicios del Demon One lineaje en el segundo piso del pabellón de escrituras ocultas de la secta. Y él, entonces solo necesita comprender el método de operación de la otra parte con Poison Island Tsunza en el doble cultivo, y también puede dominar directamente este hechizo. Esto también significa. Incluso puede prestar sus talentos a otros miembros del grupo. Siempre y cuando todos comprendan las habilidades relacionadas con el cultivo de inmortales, entonces podrás obtener esta nueva habilidad a través del método de cultivo dual. Eso es todo. Es casi como pedirles a todos los miembros del grupo que te ayuden a cultivar inmortales, reparar, avatar, deletrear, y así sucesivamente, todo lo cual se puede obtener fácilmente. Así es. Y la habilidad de los mejores. Lumo Joe de repente pensó en esto. Cultivador de Demongate. Tú, voy a usar tu talento grupal. Nigromante. Por supuesto que puedes. La primera generación de Aeromana. El excelente talento grupal parece ser Command of the Dead. ¿Cuál es el efecto? Lengua de Dios. Al escuchar este nombre, me siento un poco loco, temblando. Nigromante. Captura de pantalla. Orden muerta. Capaz de revivir brevemente a una persona fallecida y darle órdenes. Butterfly House Jacuzzi. Is puede resucitar a los muertos y también puede dar órdenes a los muertos. El verdadero ojo del rey malvado. Wow, está rey. El ojo verdadero del rey maligno. Es digno de ser un nigromante. Tiene tres novenas partes del poder de mi ojo verdadero del rey malvado. Señora Hall. ¿Eh? El ojo verdadero del rey malvado. ¿No sabes que tres novenas partes de la fuerza del ojo verdadero de mi rey malvado es casi tres veces la fuerza del ojo verdadero de mi rey maligno? El primer era humana. HMM. Supongo que las matemáticas de Rokuca pueden no ser muy buenas. Trolles of the Evil King. ¿Eh? ¿Cómo lo sabes? Se cubre la cara. Visible girl. ¿Pero qué quiere Mojo Hun que haga este talento? ¿Podría ser para resucitar al monje de mediana edad que acaba de matar? Y después de que Lumojo abrió la orden de los muertos. Fue lanzado contra el monje Tsukiji de mediana edad que acababa de ser asesinado. El desencadenante del talento fue solo por un momento, y casi no hubo proceso, y con un destello de luz blanca, el hombre de mediana edad de repente se sentó. Yo, ¿no estoy muerto? ¿Qué está sucediendo? El hombre de mediana edad mostró una mirada de confusión. Pero pronto notó que Lumojo y Poison Island Tsuneko se acercaban. Inmediatamente se enojó y quiso realizar los ejercicios. Sin embargo, descubrió que nada más que sus propios pensamientos lo afectaban. El método de refinamiento del esclavo del cadáver de sangre. También hay ejercicios relacionados con el esclavo del cadáver de sangre, todos los cuales me han sido transmitidos. Dijo Lumojo a la ligera. G. ¿Quieres mi método de refinación? Espera, mi cuerpo. El hombre de mediana edad primero mostró una mirada desdeñosa. Pero luego se horrorizó al descubrir que su cuerpo había comenzado a ejecutar de manera completamente incontrolable el mantra refinador del Blood Corpse Slavé, encarnándolo por completo. Esta es una forma sencilla y tosca de transmitir Gon. La habilidad que ha dominado se transmite al cuerpo de la otra parte envolviendo la operación de los ejercicios con Ki verdadero. Cuando la otra parte digiera este verdadero Ki, básicamente podrá comprender inicialmente esta habilidad. Sin embargo, esto es una gran pérdida para quienes transmiten el Gon. Por supuesto, para los hombres de mediana edad simplemente no hay lugar para negarse. Después de que Lumojo prestó su verdadero Ki al cuerpo roto de la otra parte. Pronto, la técnica secreta de refinación del esclavo del cadáver de sangre más importante, así como la técnica secreta de ascensión del esclavo del cadáver de sangre. También está el último, que casi se puede llamar el método secreto central más importante de la secta Blood Corpse, la técnica secreta de refinamiento del Blood Demon Corpse King. Esto es también lo que el monje de mediana edad pasó casi 100 años para intercambiar por los puntos de contribución de la secta. Originalmente, esta vez bajé de la montaña con la esperanza de buscar materiales que pudieran usarse como Blood Demon Corpse King. Como resultado, no hables del rey cadáver demonio de sangre. Incluso los pocos esclavos cadáveres de sangre originales fueron abolidos y yo estaba casi muerto. ¿Qué diablos es este método secreto? Mi cuerpo. Quita el método secreto central de mi secta cadáver de sangre, ¿no tienes miedo de ofender al antepasado de mi secta cadáver de sangre? Lumo Joe sintió los poderes sobrenaturales recién adquiridos, aunque de esta manera, solo pudo tener una comprensión preliminar por un tiempo. Pero al menos ahora podía refinar a los esclavos cadáveres de sangre ordinarios. Ruido. Espíritu negro, vamos, es tu turno de comer. El espíritu rojo ya se había comido una bestia demoníaca que acababa de atravesar los cimientos una vez antes. Mientras caían las palabras de Lumo Joe. Una figura negra que se cruza, el espíritu negro del malvado espíritu espadalúo con negro como cuerpo principal salió de la vaina del cuerpo de Lumo Joe. Probablemente acabo de ver al espíritu rojo comiendo felizmente. Se ha estado reprimiendo durante mucho tiempo. Inmediatamente se abalanzó con entusiasmo. HMMMMMM. El cuerpo de la espada del espíritu negro apuñaló directamente las extremidades del monje de mediana edad y estalló con un aura asesina escalofriante. Por el contrario, el Shura Slash que acababa de estallar en Poison Islander era como un barco que se desmoronaba en el viento y la lluvia bajó esta aura asesina. Simplemente no hay comparación. Y el aura asesina del espíritu de la espada maligna se comió el cuerpo del hombre de mediana edad poco a poco, así como el alma restante. ¡Ah! ¡No! ¡Déjame morir! El monje de mediana edad luchó frenéticamente y gritó. Preferiría morir de verdad. Sin embargo, después de ser despertado por la orden de los muertos, su alma quedó directamente encerrada en su cuerpo nuevamente, lo que se puede decir que no pudo. Sobrevivir y morir. Solo puedo sentir mi carne y sangre siendo destruidas por el aura asesina poco a poco, y luego siendo devoradas. Sin embargo, en el último momento, el monje de mediana edad todavía tenía algunos medios especiales. De hecho, detonó directamente su sentido divino, cubriendo el poder espiritual del cielo y la tierra circundante. Como máximo, tres respiraciones tomarán la conciencia detonada y se disiparán por completo. Pero en un instante, su sentido divino infectó el poder espiritual del cielo y la tierra circundantes, permitiéndole empujarlos con facilidad. Sin embargo, solo una parte del poder espiritual del cielo y la tierra no pudo causar ningún daño al humo yo en absoluto. Lumo yo solo descubrió que después de que la otra parte destruyó este poder espiritual del cielo y la tierra, la conciencia de la otra parte desapareció por completo. Al final, incluso la carne y el alma quedaron completamente integradas en el cuerpo de espada del espíritu negro. Auge. Finalmente devoró la carne de un período fundacional. Espíritus espada demoníacos gemelos. Refinando a la perfección. The Demon's Word Spirit completa su transformación final. En el dorso del cuchillo, que tenía casi dos metros de largo, emergió lentamente una inscripción de color sangre. Pero esto no implica ningún significado especial. La inscripción solo está grabada con el cultivo de la persona más fuerte devorada por el espíritu espada. Y solo devorando la vida más fuerte que la anterior, la inscripción del color de la sangre cambiará. Mientras lo sientas un poco, podrás saber qué tipo de cultivo fue devorado por el espíritu de la espada malvada de Lua la última vez. Pero lo que esto representa no es el límite superior del Evil Lua Sword Spirit, sino el límite inferior. Por ejemplo, el monje de mediana edad que acababa de devorar estaba construido en el segundo piso de los cimientos. Ahora, para sentir el aliento del espíritu espada maligno, es solo la segunda capa de la base. Pero, de hecho, el espíritu de la espada malvada de Lua continuó devorando más almas de carne y hueso, y continuó acumulando cultivo para volverse más fuerte. Mientras la vida que fue devorada más tarde no tuviera una segunda capa de base, la fuerza de esa inscripción color sangre no cambiaría. Pero la inscripción no cambió, y esos cultivos devorados por el espíritu espada en realidad mejoraban constantemente. Es solo que no puedes sentirlo a través de las inscripciones. Se dice que una vez hubo una reparación importante en el ámbito del cultivo para cultivar el malvado espíritu espada Lua. Le tomó miles de años al espíritu de la espada malvada de Lua continuar devorando y creciendo, pero el devorado más fuerte fue solo en el período de construcción de los cimientos. Es solo que después de devorar miles de años de construcción de cimientos y cultivar en otros aspectos, el verdadero cultivo incluso supera al de Yuan Yin. Y cuando otros sintieron la inscripción del espíritu espada, pensaron que este espíritu espada construiría una base como máximo y luego sería asesinado fácilmente. También fue desde entonces que otros llamaron al Evil Lua Sword Spirit el más fuerte en el mismo rango. Porque nunca sabrás cuánto tiempo se ha cultivado este espíritu espada maligno y qué tan fuerte es su verdadera fuerza. Nadie se atrevió a apostar si se trataba de un espíritu espada recién horneado o un espíritu espada que había sido criado en secreto durante miles de años. Pero, Mojo Hun, ¿qué hizo esta persona antes de morir? Preguntó Poison Island con cierta preocupación. Ella ya había visto a fondo el horror del reino del cultivo inmortal. Algunas personas codician el aura asesina de su shura y optarán por matarla sin decirle una palabra. En este mundo, aún más apocalíptico que el de ella, el mundo está lleno de caos, por lo que tiene que despertarse todo el tiempo. Loomo Jo fue el primero en negar con la cabeza. El poder espiritual del cielo y la tierra que acababa de dispersarse rápidamente se fusionó con el poder espiritual de otros cielos y tierra. Y como la conciencia de la otra parte se disipó por completo, le resultó imposible descubrir la parte del poder espiritual que había sido infectada una por una. Muy pronto. Probablemente lo entendió. En su sentido divino. Sentí que las dos respiraciones que no eran débiles se acercaban rápidamente. ¿Entonces fue un salvador? ¿Podría ser que haya otras personas de la secta cadáver de sangre por aquí? Hermana. Es el aliento de esa secta cadáver de sangre. HMM yo también lo siento, y no debo dejarlo oír esta vez. Al parecer esta es una forma de volar más rápida que un vuelo normal. Es precisamente por esto, incluso en este malvado valle de cadáveres lleno de una gran cantidad de bestias demoníacas locas. Estas dos personas también se atrevieron a pavonearse y volar alto en el cielo. No existe la menor idea de ocultar el aliento. Al menos en su opinión, su hechizo volador de espada imperial definitivamente pertenecía al más alto entre los cultivadores del mismo nivel. La túnica del monje azul y blanco ondeó, un poco como un hada. Vi que los delicados rasgos faciales y los rostros de los dos eran nueve puntos similares. La diferencia es que uno tiene cara de orgullo, mientras que el otro es más tranquilo. Hermana, todos hemos capturado los restos de la voluntad del antiguo demonio de sangre, ¿por qué no volvemos a la secta lo antes posible para restaurar nuestras vidas? Nos hemos quitado la gran oportunidad para el nacimiento de este malvado valle de cadáveres, y si no nos vamos, me temo que atraerá la codicia de otros. La tranquila monja estaba un poco preocupada, y la monja arrogante sonrió con desdén. Mi querida hermana, esto es sólo un lugar fronterizo. Hace mil años, en la batalla de los demonios Dao, todas esas sectas demoníacas que violaron la paz del cielo fueron abolidas. Expulsa esas dañinas sectas demoníacas de la tierra de Zongzhou y sólo podrás sobrevivir en las fronteras de las cuatro direcciones, pero también será apreciado y elogiado por personas más decentes. Hermana mayor, ¿no es así porque ha estado entrenando en un lugar fronterizo en otra dirección durante tres años y ha matado a cientos de cultivadores de demonios? Después de regresar a la secta, serás aceptada directamente por el jefe de la secta, como una verdadera herencia. ¿No quieres recibir este honor también? La tranquila monja también mostró una mirada de expectación. Bueno, de todos modos, los ancianos de la secta demonio ordinaria no bajarán de la montaña fácilmente, y es una lástima que sean muy fatales. De todos modos, estas sectas demoníacas tienen una feroz competencia interna y se matarán entre sí. Si es así, entonces no tenemos nada de qué preocuparnos. La tranquila monja finalmente estuvo de acuerdo con la idea de su hermana. De todos modos, este es el camino de regreso, por lo que es un pequeño beneficio en el camino. Para cuando los dos se comunicaban, la distancia se acercaba cada vez más. La conciencia divina que irradiaba rápidamente se fijó en el objetivo que tenía delante. Eh, son otras dos respiraciones desconocidas. ¿No es esa la persona de la secta cadáver de sangre de antes? Parece que hay una pelea entre diferentes sectas demoníacas. H. M. P. H., en realidad me hizo perder un valor de contribución, así que limpiemoslos a ustedes dos e intercambiémoslos por la contribución de la secta. A la monja no le importó, sino que mostró una mirada más emocionada. Los dos cruzaron la espada y la alcanzaron fácilmente. Y las dos personas de abajo no tienen intención de esconderse. Por supuesto, a los ojos de las orgullosas cultivadoras, fue naturalmente porque volaron tan rápido que la otra parte no tuvo tiempo de esconderse si así lo deseaban. Efectivamente, es un discípulo de la secta demonio, esa fuerte aura asesina, parece que ha matado a mucha gente. Sin embargo, uno está en el período de entrenamiento de Ki y el otro recién está tomando el aliento de la construcción de los cimientos. Hermana, parece que podemos ganar muchos puntos de contribución. No seas descuidada, hermana, formemos una formación, formación de espadas Xuan Yue. Los cultivadores de demonios mueren. La arrogante monja no dijo una palabra y estalló directamente cuando ella se acercó. De todos modos, en su opinión, la derecha y el diablo no están separados, siempre que se confirme que la otra parte es un cultivador de demonios, ella puede hacerlo. Incluso en sus ojos arrogantes, no era el cultivador de demonios frente a ella. Es el valor de la contribución de su propia secta, que es su gloria. Aunque la tranquila cultivadora es más tranquila frente a su hermana, también es arrogante cuando se enfrenta al cultivador de demonios. En su opinión, el cultivo de demonios es una existencia que viola la armonía del cielo, daña el cielo y la razón y permite que otros los maten rápidamente. Mojo Hun, ten cuidado. Poison Island Tsuneko solo practicó la cuarta capa de ki, aunque confió en comprender el aura asesina que estalló después del corte Shura, y su cuello de botella se aflojó. Pero frente a los dos monjes constructores de cimientos, todavía están demasiado débiles. Y esta no es la secta del cadáver de sangre que antes no era buena peleando en persona. Los dos ni siquiera saludaron y dijeron que lo harían, lo que hizo que Poison Island Tsuneko exclamara. Del mismo modo, las personas que vieron esta escena a través del grupo de chat también se sorprendieron un poco. Por supuesto, no fueron sorprendidos por un ataque furtivo, sino por las llamadas personas famosas y decentes. La primera elomana. Escucha lo que quieren decir, ¿no son decentes? Primer elomana. ¿Cómo puedes ser como el cultivador demonio de la secta cadáver de sangre en este momento y hacerlo sin decirle una palabra? Casa de las mariposas y jacuzzi. Maldita sea. Pensé por un momento que estas dos hadas de Edward que aparecieron de repente eran el tipo de cultivadores hermosos y amables. Lengua de Dios. Mirando esta postura, ambos son mucho más fuertes que el de la secta cadáver de sangre de ahora, ¿verdad? Señora Joel. Ataque furtivo, más personas golpean a menos personas, intimidan a los débiles, la llamada familia famosa y decente, lo que hacen no es diferente del cultivo de demonios. El verdadero ojo del rey malvado. Vamos, Mojo Hun, no pierdas ante este tipo de atacante furtivo. Te bendigo con la energía oscura del ojo verdadero del rey malvado. Chica visible. Obviamente, Mojo Hun no atacó a otros, pero estas dos cultivadoras tomaron la iniciativa de venir y atacar furtivamente, lo cual fue demasiado. Nigromante. ¿Quieres mi ayuda? Cultivador de Demongate. Está bien, justo ahora me preocupaba si eran de la secta de la espada inmortal. Cultivador de Demongate. Ahora que veo que están formando la formación de espadas Shuan Yue, me siento aliviado. Sí. Si se trata de una cultivadora de la secta de la espada inmortal. Lo Mojo Hun no dijo una palabra ahora, se dio la vuelta y se escapó con Poison Island. Después de todo, depende del dueño golpear al perro. Antes de dejar la secta, acababa de ver las noticias del mundo exterior, y la secta de la espada inmortal tuvo otra reparación importante que entró con éxito en el reino del vacío divino. En términos generales, este tipo de avance es casi manifiesto y anuncia al mundo. Al menos por un tiempo, significa que esta secta no puede ser provocada. Porque el hombre fuerte que se abrió paso ya salió, para mostrar su fuerza y promover el poder de la secta. A la otra parte definitivamente no le importa simplemente encontrar una excusa para matar algunas sectas pequeñas que no tienen ojos largos. Pero... Formación de espadas Shuan Yue. Es de la creación e investigación de la secta de la espada Shuan Yue. ¿Tiene algo que ver con la secta de la espada inmortal? No. Entonces no tengas miedo. Ja 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 ja, esta es la formación de espada más fuerte en mi secta para matar enemigos. Incluso si solo podemos formar una formación pequeña, en lugar de una formación grande y completa, será suficiente para sellar a todos los monjes constructores de cimientos en la matriz. En cuanto a aquellos que ni siquiera pueden construir una base y pueden dejar un cuerpo y medio de los restos, tienen suerte. La orgullosa cultivadora se rió y se mantuvo erguida en el aire con su hermana. La arrogante monja misma como ojo de la formación, dejó que su hermana tomara la iniciativa, y la extremadamente familiar comenzó a correr, y solo entre las dos respiraciones de 487, la formación de espada ya había aparecido. En el momento en que se completó la formación de la espada, 3000 espadas ki atacaron inmediatamente desde todas las direcciones. En esta formación de espadas Shuan Yue, las dos funciones de bloquear y matar al enemigo están concentradas, y ambos aspectos se logran al extremo. A menos que el objetivo huya antes de que se forme la formación de espada. De lo contrario, el ki de espada debe ser introducido desde todas las direcciones. Sin embargo, la formación de espada se ha mejorado de generación en generación, e incluso existe un método adicional para formar rápidamente la formación de espada. Fue la forma en que las dos hermanas completaron la formación con solo dos respiraciones. Se sacrifica una mayor letalidad. Estos ki de espada casi no tuvieron efecto en Yudani superiores. Pero durante el período de construcción de los cimientos, es absolutamente difícil resistirse. A menos que avance desde una de las direcciones. Pero de esta forma, inevitablemente sufrirá mucho daño y, en las batallas posteriores, se quedará atrás. Este fue el caso anterior del monje de la secta cadáver de sangre. Fue solo después de sacrificar a todos los esclavos cadáveres de sangre que pudo escapar de la formación de espada. Al ver esta escena, todos en el grupo no pudieron evitar sentirse culpables. Tenía miedo de que las dos personas de abajo fueran cortadas en un mosaico por esta espada ki en el momento siguiente. Aunque el conjunto de espadas es fuerte, si las personas que lo componen son débiles, es solo un conjunto de desperdicio. La mente del humo y Yu se movió. Sacrifica el espíritu de la espada demoníaca nuevamente. El espíritu rojo y el espíritu negro liberaron un aura asesina en el cielo o al mismo tiempo. Infectó instantáneamente todo el conjunto de espadas. La espada ki que cayó incluso fue infectada por el color de la sangre. La corriente interminable de ki de espada estaba casi toda en el medio del vuelo, y antes de acercarse al rango de 30 metros del humo y Yu, se desintegró por completo en la infección del aura asesina. La llamada formación de espada no es más que una forma especial de liberar el ki verdadero, de modo que el ki verdadero pueda lograr un efecto más fuerte. Sin embargo, en el análisis final, este ki verdadero todavía proviene de las personas que configuraron la matriz y, como máximo, algunas matrices grandes también pueden absorber el poder espiritual del cielo y la tierra para aumentarlo. Pero estaba claro que esta formación de espada de nudo rápido no tuvo este efecto. Y la fuerza del verdadero ki de las dos hermanas, aunque es fría, todavía es bastante inmadura en comparación con el aura asesina del malvado espíritu espada Lu. ¿Que que? ¿Cómo es posible? ¿Todo el ki de la espada se ha derrumbado? El rostro de la arrogante monja finalmente no pudo mantenerse. Pero ella todavía no le prestó atención. Es solo un espíritu espada, nuestra secta de la espada Shuan Yue es famosa por cultivar espíritus espada. Vi sus dedos agitarse y la espada larga en su mano de repente floreció. Efectivamente, pude sentir que a medida que el espíritu de esta espada se despertaba, el verdadero ki liberado se volvía aún más impresionante, Alea. ShH. Perdona al humo yo y no pude evitar reírme. ¿Sacrificar el espíritu espada frente al espíritu espada maligno? ¿No es eso el equivalente a enviar una doncella inocente e inofensiva a un vampiro? Evilu Sword Spirit, el que más ama devorar son los otros espíritus espada. Efectivamente, el Evilu Sword Spirit, que originalmente solo estaba resistiendo el ki de la espada según los pensamientos de Lumo Joe, de repente liberó emoción cuando vio que las dos hermanas habían sacrificado sus espíritus de espada. Black Spirit, Red Spirit, deja de jugar, ocúpate de ellos y trata de conservar todo el cadáver. Lumo Joe temía que el malvado Luu Sword Spirit cometiera un error en su juego, así que lo ordenó con su sentido divino. Pero tan pronto como esto salió a la luz. El rostro de la arrogante monja era aún más feo. ¿Un simple cultivador de demonios se atreve a subestimarnos? Hermana, coopera conmigo. La vi gritar y la tranquila monja inmediatamente la rodeó con la espada larga. Luego, las dos espadas largas fueron enredadas por el espíritu de la espada y, de hecho, se fusionaron en una. Es más, la corriente interminable de ki de espada ya no se dispersó ni cayó, sino que se fusionó en esta espada espiritual dos en uno. Espada voladora Shuan Yue. Ir. Butz. Las tres mil espadas espirituales se fusionaron en una, formando una espada gigante de cien metros que penetró los cielos y la tierra y cayó. En comparación, los dos espíritus espada malvados de Luu, uno negro y otro rojo, que miden solo dos metros de largo, son un poco triviales. Pero, en el momento de la colisión, estruendo. Estruendo. Cada vez que sonaba un rugido, significaba que parte de la espada gigante de cien metros se hacía añicos. Y el poder del malvado espíritu espada Luu no ha disminuido y continúa ejerciendo su fuerza. La espada gigante no solo no pudo caer más, sino que, por el contrario, el cuerpo de la espada se hizo añicos más rápido debido al continuo movimiento ascendente del espíritu maligno de la espada. Trono. Bang. Con el último rugido sonó. La gran espada se disipó por completo. Entonces Hinge chocó y el espíritu de la espada maligno chocó con los dos largos cuerpos de espada del oponente. Sin embargo, incluso si las dos cultivadoras no se atrevieron a subestimar sus intenciones, ya tenían la empuñadura de sus espadas en sus manos y exportaron su verdadero ki con todas sus fuerzas. Pero al final, solo bloqueó al espíritu espada maligno durante unos segundos. En un instante, el aura asesina volvió a estallar. El espíritu de espada despierto en el cuerpo de espada del oponente fue envuelto directamente en el aura asesina del espíritu de espada y se integró en el espíritu de espada malvado de Luu, y fue directamente devorado y digerido. ¿Cómo es posible? El espíritu espada que pasé cinco años cultivando. MMM. Sin la espada del espíritu espada, era naturalmente imposible bloquear el malvado espíritu espada ludo por un momento, y se rompió directamente centímetro a centímetro, convirtiéndose en polvo y disipándose. Y el cultivador de espada sin espada era incluso más débil que el cultivador de la secta del cadáver de sangre sin el esclavo del cadáver de sangre. El cultivo de la espada de Xuanyue originalmente se basó en su fuerte ki verdadero y sus diestras habilidades con la espada para derrotar al enemigo desde lejos. El espíritu maligno de la espada fue asesinado frente a ellos, y los dos ni siquiera pudieron reaccionar a tiempo para esquivarlo, excepto exclamar. Pof. Hon Lin se hundió suavemente en el delicado cuerpo de su hermana y le atravesó el corazón. Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. Sin embargo, cuando el otro espíritu negro estaba a punto de abrirse paso, activó un arma mágica defensiva que la arrogante monja extendió para resistir el golpe fatal. No. Hermana. Maldito cultivador demonio, quiero que pagues por la vida de mi hermana. Las arrogantes cultivadoras nunca habían esperado que no tuvieran el más mínimo poder para resistir contra el espíritu de la espada malvada de Luo. Si no fuera por el arma mágica que había intercambiado de la secta para salvar su vida, ahora habría terminado como su hermana. Pero podía sentir que aunque el monje Tsukiji era un monje, es lógico que incluso si su corazón resultase herido, no moriría directamente. Es bueno encontrar un lugar para retirarse por un tiempo. Sin embargo, ella claramente sintió que el extraño espíritu de la espada roja era muy malvado. En el momento en que atravesó su corazón, cortó la vitalidad de su hermana, o más bien, debería haber bloqueado a Yuan Yang y entrar en un estado de animación suspendida. Por supuesto, no hay ninguna resistencia. Déjalo en paz y no pasará mucho tiempo antes de que estés realmente muerto. Si desea salvar a la gente, debe usar fuerza externa para romper el sello en un periodo de tiempo muy corto y reponer una cierta cantidad de Yuan Yang a la otra parte para restaurar la vitalidad de este cuerpo. Pero desafortunadamente, la monja de Aose no conocía ningún medio para complementar a Yuan Yuan. Es por eso que corrió hacia Lumoyou con tanta enojo. En su opinión, Lumoyou no ha hecho ningún movimiento hasta ahora y ha confiado en dos extraños espíritus espada para luchar. Debe ser que la ontología también es como ellos, no buena peleando. Si bien el espíritu de la espada fue destrozado por el poder espiritual destrozado de su cuenta Xuanyue, se retrasó por un momento. Evita a los dos espíritus espada y muere con el abominable cultivador de demonios de abajo. Al mismo tiempo, lo que originalmente era solo un frío Xuanyue Truequí en su cuerpo, se transformó en un rico aliento asesino en este momento. Es incluso más asesino que el espíritu espada maligno. Es. Lumoyou también mostró una mirada de sorpresa en este momento. Pero entonces, ese sentimiento de epifanía resurgió. Recuperó el sentido en un instante. Este es el destino del valle de los cadáveres malvados. No esperaba que me lo hubieran quitado. Pero al final, apareció nuevamente frente a sus ojos. ¡Ja ja! Efectivamente, es el destino del mundo, y aquellos que estén destinados lo obtendrán. Si hay mucha suerte, la oportunidad se enviará directamente al frente. Lumoyou miró a la arrogante cultivadora que se acercaba rápidamente. Pero sin el Haworth, el oponente incluso voló mucho más lento. Al menos en opinión de Lumoyou, la otra parte debe ser muy chi para volar sin espada, por lo que será tan brusco. El aura asesina de Shura en el cuerpo convergió rápidamente. Frente a esa luz de sangre, incluso él tuvo que admitir que su aura asesina Shura era como la de un niño frente a la otra parte. En lugar de ofrecer fealdad, es mejor disimular torpeza. Las dos respiraciones de Yin y Yang cubrieron una vez más todo el verdadero ki del cuerpo y luego inmediatamente se transformaron en Yin y facilidad extremas. Ojos de fantasma de Shuang Yin, abiertos. La cuenta del espíritu fantasma está abierta. HMMM. En un instante, se liberaron más de 3.000 fantasmas. Todos estos son fantasmas errantes capturados en el mundo de Miko. Sin embargo, porque es demasiado popular, Lumoyou nunca ha cultivado especialmente a uno de ellos. Es de otra manera. Por lo general, se sella como una cuenta de espíritu fantasma y luego se abre cuando es necesario. Luego usa el aliento de Shuang Yin para mejorarlo in situ. Ahora que tienen Extreme Yin Freedom, la fuerza de amplificación del aliento de Shuang Yin ha aumentado varias veces, lo que permite que estos fantasmas errantes se eleven al nivel de fantasmas resentidos o incluso cerca de los de fantasmas poderosos casi instantáneamente. Aunque este método solo se puede realizar por sí solo, después de la pelea, el fantasma se disipará porque no puede soportar este poder. Pero es conveniente. Después de todo, los fantasmas de ese mundo son inagotables. Más de 3.000 espíritus fantasmas se fortalecieron enormemente con el poder de Extreme Yin Freedom. Lumoyou está instando al truco fantasma del Yin y el Yang, para que la orgullosa cultivadora también experimente la sensación de ser asediada desde todas las direcciones. Es solo que usó 3.000 ki de espada para incomodar a los demás. Y ahora se siente incómoda al ser golpeada por 3.000 fantasmas resentidos. Aunque inspiró la voluntad del antiguo demonio de sangre que acababa de obtener, originalmente quería detonarlo después de acercarse, y sería una situación en la que todos perderían. Como resultado, ni siquiera puedo acercarme ahora. La enorme cantidad de shocks fantasma incluso la hizo retroceder algunos puntos. Y con el esfuerzo de este momento, perdió por completo su única oportunidad. Porque el espíritu negro ha salido airoso. Wosh. Puff. De atrás hacia adelante, el espíritu negro todavía atravesaba su corazón con precisión, floreciendo con un aura asesina para sellar su vitalidad. Sí, malvado. Viendo que me enviaste la oportunidad, perdona tus atrevidas palabras y te dejo un cadáver entero. Al mirar a la arrogante cultivadora que fue derribada por el espíritu negro, Lumoyou se burló. Luego, la mano derecha atravesó instantáneamente la parte inferior del abdomen del oponente. Libera una gran cantidad de ki verdadero mientras cubres la conciencia divina en el pasado. Un momento después, había capturado la voluntad color sangre que la otra parte acababa de fusionar temporalmente. Es. Voluntad antigua, y un rastro de la voluntad del antiguo demonio de sangre. En este momento, Lumoyou no pudo evitar mostrar una mirada emocionada. Probablemente la razón por la que tantas bestias demoníacas en Evil Corpse Valley han caído en la locura es porque hay un antiguo demonio de sangre aquí. Pero si está preparado y lo refina para su propio uso, definitivamente se puede decir que es un gran complemento. O no, la voluntad de este antiguo demonio de sangre quiera liberarse y escapar. Si lo dejo separarse de su cuerpo y escapar con el cuerpo de voluntad, ni siquiera yo podré atraparlo. Tan pronto como Lumoyou apretó los dientes, tomó una decisión. Envolvió decisivamente esta voluntad con su verdadero ki y luego la integró en su cuerpo poco a poco. Ing gentleman. ¿Necesitas mi ayuda? Poison Island Tsuneko estaba un poco nerviosa, porque sintió que el aura de la persona frente a ella era un poco caótica, e incluso se volvió un poco extraña y fría. Lumoyou se dio vuelta cuando escuchó esto, solo para ver que sus ojos estaban completamente ensangrentados. Pero esta voluntad no lo afectó de inmediato, pero tuvo que suspirar, la antigua voluntad era realmente aterradora, incluso él ahora tenía pensamientos más extremadamente irritables. Sin embargo, como se atrevió a devorar este testamento, naturalmente estaba completamente preparado. La voluntad de este antiguo demonio de sangre es la voluntad de asesinar. Y la técnica Shura Evil Demon también es un ejercicio basado en matar. Y más importante. También hay una persona que también cultiva la técnica Shura Demon a su lado, que puede ayudarlo. Lumoyou no tuvo tiempo de decir nada más a los amigos de su grupo, por lo que apagó directamente la pantalla de transmisión en vivo manualmente, porque a continuación, no necesitaba el talento compartido de los amigos del grupo. Es demasiado tarde para regresar, así que vayamos aquí. El tubo oculto del humo no era tanto, flotó directamente en el aire, estalló con un ki verdadero sin precedentes y abrió directamente un enorme cráter de al menos 100 metros de profundidad en el suelo. En cuanto a los cadáveres de las dos cultivadoras, ya era demasiado tarde para refinarlos, por lo que hablarían de ello después de recibir la pequeña bolsa Kian Kun directamente. Inmediatamente saltó del pozo con la isla venenosa en sus brazos y luego volvió a enterrar las figuras de los dos con tierra. El tiempo apremia. Refina, esto estará conmigo. Wop. El incomparablemente rico aliento de sangre envolvió por completo los dos cuerpos enredados. El aura de matanza continuó bañando los cuerpos de los dos. Casi en cada momento, dejó una marca de sangre en los cuerpos de Lumoyou y Poison Island Qiangzi. Sin embargo, Lumoyou no se atrevió a detener sus movimientos en este momento. Ejecute constantemente la técnica de cultivo Dual Yin y Yang con Poison Island Tsuneko. Al mismo tiempo, instó al verdadero ki de su cuerpo a refinar continuamente la voluntad residual de este antiguo demonio de sangre. Con la continua profundización de la integración de esta voluntad, Lumoyou también comprendió gradualmente la identidad de este significado si, a juzgar por el recuerdo que queda de este vestigio de la voluntad del sentido divino. Este llamado demonio de sangre antiguo fue una vez un cultivador de demonios, y cultivó hasta el punto de que casi poseía la capacidad de alcanzar los cielos. Incluso después de ocho tribulaciones, sólo la última, puedes elevarte en respuesta a la tribulación y disfrutarás de la bendición inmortal para siempre. Como resultado, en el proceso de la última catástrofe, fue conspirado. Un grupo de personas atacó al verse abrumados ante la catástrofe. Al final, se comió el cultivo de la otra parte y destrozó el sentido divino de la otra parte. Es sólo que la conciencia divina y la voluntad de este antiguo demonio de sangre son realmente fuertes. Después de que la conciencia divina se hizo añicos en cientos de caminos, fue destruida en un 90%. Pero todavía quedan muchos fragmentos de conciencia divina con voluntad y están hibernando. Cuando el remanente de la conciencia divina sea restaurado a un cierto nivel, saldrá en busca de un portador adecuado al cual adherirse. Apegarse a las bestias demoníacas las volverá locas y degenerarán en bestias salvajes. Adjuntar un arma hará que caiga en el mal y se convierta en un soldado demonio. El apego al monje lo volverá enojado y adicto a matar. Aunque el humo yo no está controlado por esta voluntad ahora, de hecho se ha visto muy afectado. Sus movimientos se volvieron cada vez más violentos y no le importaba en absoluto si la isla venenosa que había cultivado con él podría resistirlo. Al mismo tiempo, lleva el aura fría y asesina que ingresa al cuerpo, así como el impacto del doble cultivo. Luego, aunque las dos cejas de Poison Island estaban fruncidas una tras otra, apretó los dientes. No me permití exhalar de dolor, por miedo a afectar el refinamiento. Matar. La voluntad del antiguo demonio de sangre quería infectar a Lumo Joe, pero cada vez quería hacerlo caer. La isla venenosa debajo de él siempre se tratará con gentileza, calmando silenciosamente su irritabilidad sin ningún motivo. Además, Lumo Joe usó la píldora Little Soul Refining para limpiar su alma durante este tiempo. Fue fácil estabilizar la mente. Luego comenzó a ejecutar el ki verdadero, que a su vez infectó esta voluntad color sangre. Pasaron unas 10 horas o más, y la irascible intención asesina finalmente fue completamente fluida. Lumo Joe también despojó de este sentido divino la voluntad que pertenecía al antiguo demonio de sangre. Lanza directamente esta voluntad al espíritu negro cultivado en el Dante Anicómelo. Entonces ahora podría refinar esta conciencia divina del demonio de sangre pura que sólo tenía un aura asesina y ninguna intención asesina. ¿Todavía puedes aguantar? Lumo Joe miró la isla venenosa que estaba casi intacta en su cuerpo y preguntó en voz baja. Al mismo tiempo, la técnica de rejuvenecimiento Yin y Yang se utiliza para reparar rápidamente el daño al cuerpo. No sé cuánto durará el próximo doble cultivo, y si no puedes aguantar hasta la mitad, no son buenas noticias. ¿Puedo, Moyou Jun, vamos? Tsuneko de Poison Island simplemente jadeó por un momento y luego tomó la iniciativa de sentarse y comenzar la técnica de cultivo dual Yin y Yang. Bien. Lumo Joe no dijo mucho y comenzó una nueva ronda de cultivo dual. Sin los restos de la voluntad, ha perdido por completo el valor para resistir. Deje que Lumo Joe tome la isla venenosa para que se descomponga poco a poco y luego la devore y se fusione. Tengo que decir. Es sólo un rastro de conciencia residual. La intensidad de su aura asesina era casi mayor que la de él y la de Poison Island Tsuneko, no, además de la aura asesina acumulada por los dos espíritus espada malignos durante un período de tiempo, no eran tan fuertes como este sentido divino. Por tanto, no queda poco tiempo para querer refinar por completo. Pero lo bueno es que esta aura asesina es extremadamente sustancial. Constantemente lleno con los núcleos espirituales Shura de los dos. Especialmente Lumo Joe, el núcleo espiritual Shura en su cuerpo era originalmente sólo un pequeño núcleo espiritual que estaba subordinado al núcleo espiritual Yin y Yang. Pero con la afluencia de energía asesina, este núcleo espiritual de color sangre en realidad se disparó en un gran círculo, dirigiéndose directamente al tamaño de su núcleo espiritual principal. Incluso hay una leve superación. Debido a que Poison Island estaba sólo en el período de cultivo de ki, sólo refinó parte del ki asesino que se filtró del proceso de refinamiento del humo. Fue suficiente llevar el verdadero ki en su cuerpo para romper el cuello de botella que ya estaba suelto. Incluso atravesó toda la quinta capa de una sola vez, alcanzando la novena capa en la cima de la última etapa del entrenamiento de ki. Y la otra persona que lo abrazó y cultivó con él, el impulso de avance no fue más lento que el de ella. Cuando Lumo Joe estaba refinando esta aura asesina, la refinó conscientemente hasta convertirla en una aura asesina más refinada mediante la técnica del doble cultivo. Esta aura asesina también regresó, haciendo que el verdadero ki en su cuerpo comenzara a llegar al cuello de botella. Además, mientras Poison Island Tsuneko era ascendido, también estaba absorbiendo continuamente el cultivo de Poison Island Tsuneko. Después de atravesar la novena capa del cultivo de de la isla venenosa, Lumo Joe esperó un momento más, y cuando descubrió que Poison Island realmente no podía correr a la décima capa, se rindió decisivamente. Nueve pisos son suficientes. Luego corrió frenéticamente la tercera etapa de la técnica de cultivo Dual Yin y Yang. Comenzó a absorber rápidamente el cultivo de Poison Island Tsuneko. Transformalo en Yin y Yang. Dejemos que los dos núcleos espirituales del cuerpo se fortalezcan simultáneamente. Auge. Después de sólo un intento, el cuello de botella en la etapa inicial se rompió directamente y se alcanzó con éxito la cuarta capa de construcción de cimientos. Este grado de suavidad, incluso Lumo Joe se sorprendió un poco. Sin embargo, después de atravesar la primera capa, el ki del asesinato del demonio de sangre antiguo solo fue refinado en menos de un tercio. Y puede continuar. El cultivo de Poison Island cayó al primer nivel de entrenamiento de ki. Entonces Lumo Joe continuó acumulando. De manera similar, Poison Island Tsunzo también comenzó inmediatamente a reconstruirse directamente con la ayuda de Laura asesina del antiguo demonio de sangre. Cuando su cultivo corrió nuevamente a la novena capa de cultivo de ki, Lumo Joe inmediatamente comenzó a absorber su cultivo y a realizar la segunda ronda de impacto. Repita varias veces. Hasta que esta conciencia divina remanente del antiguo demonio de sangre fue completamente refinada. Solo entonces Lumo Joe comenzó a devolver su verdadero ki al Dantian. Repite nuevamente la tercera etapa del ejercicio de doble cultivo, recuperando lentamente tu fuerza física de manera suave, y al mismo tiempo estabilizando tu mente de la intensidad anterior. Después de diez ciclos. Solo entonces las figuras de los dos se detuvieron por completo. Lumo Joe abrió lentamente los ojos y Poison Island se había desmayado por completo. En la segunda mitad, casi solo él domina al otro partido. Uff. Construye la sexta capa de los cimientos, el pico del período medio. Lea la novela violenta, vaya a fail un novel network. Y la séptima capa de la barrera ha estado muy suelta. Si no fuera por el hecho de que este no era un buen lugar para retirarse, incluso sin ese sentido divino del demonio de sangre, habría sido fácil de atravesar. Mirando el mar espiritual nuevamente, puedes encontrar que tus dos núcleos espirituales han crecido en un gran círculo. En particular, el Shura Spirit Core se ha vuelto del mismo tamaño que el Spirit Core en el que se especializó en armonía yin y yang. Este ya no es un pequeño núcleo espiritual. Es un núcleo espiritual completo. El efecto no disminuye en absoluto. En otras palabras, el aura asesina de Shura que está estallando ahora es consistente con el nivel del yin y el yang. Entonces, debido a los atributos, la intensidad de la explosión instantánea del aura asesina de Shura será mucho más fuerte que la de las dos respiraciones de yin y yang. Además, los dos núcleos espirituales más grandes estaban funcionando al mismo tiempo, y la fuerza y la velocidad de recuperación de la verdadera salida de ki en el cuerpo aplastaron por completo a los cultivadores del mismo nivel. Incluso aquellos que han construido los cimientos de las diez capas de la gran perfección pueden no ser capaces de compararse con él. A menos que sea la secta de la espada Shuan Yue, que es principalmente un ejercicio que se adapta principalmente al vasto ki verdadero. Pero es sólo que se puede comparar y también se abusa de la fuerza. Exploremos nuevamente la situación de Poison Island Tsuneko. Sigue siendo la novena capa de entrenamiento de ki. Sin embargo, para ella, sólo ha pasado menos de un mes desde que se cultivó, y ya es extremadamente aterrador alcanzar este nivel. Y este es el beneficio del cultivo dual del yin y el yang. En el cultivo dual, la relación amo-esclavo del amo, cuando la fuerza alcanza un cierto nivel, seguirá la velocidad de cultivo del sirviente. Sin embargo, la desventaja es que después de alcanzar el período de entrenamiento de ki, el sirviente pierde por completo la capacidad de abrirse paso por sí solo. Sus obstáculos deben superarse con la ayuda del señor mediante la doble cultivación. Por supuesto, siempre que no haya disensión, los antiguos sirvientes de la secta Ewan están felices de cultivarse dos veces con un hombre fuerte durante toda la vida. Después de todo, se abren paso rápidamente. Cero pidiendo flores. Es sólo que si el señor cuelga, el sirviente perderá la oportunidad de ser ascendido por el resto de su vida. Ni siquiera puedes volver a cultivarte, porque los ejercicios construidos por el doble cultivo son especiales. Una vez destruidas, las venas de todo el cuerpo quedarán completamente destruidas y se perderá la posibilidad de entrar por la puerta inmortal. ¿Eh? ¿Ha pasado medio mes? Lumoyou miró el tiempo real del grupo de chat y luego se dio cuenta de que había pasado medio mes. Y durante este período, ni él ni Poison Island Tsuneko se detuvieron. Tanto es así que pensó que no habían pasado ni 20 horas. Después de todo, normalmente hablando, la intimidad entre él y Poison Island Tsuneko ahora puede permanecer en los mundos del otro por hasta 20 horas. Pista. Poison Island Tsuneko ha eliminado la dolencia y está a punto de regresar al mundo original. Sonó un mensaje. La isla venenosa que tenía en los brazos ha desaparecido. Entonces Lumoyou sólo lo supo después de mirar el aviso del grupo. Resultó que él y Poison Island habían continuado cultivándose doblemente antes. Se encuentra en un estado inseparable, por lo que no se ve obligado a regresar, sino que se queda por la fuerza. No fue hasta que los dos terminaron su doble cultivo que fueron repatriados. Es bastante humano. Originalmente, hice un buen trabajo al cambiar los dos mundos para cruzar el camino y mantener el doble cultivo ininterrumpido. Dicho esto, durante tanto tiempo, Poison Island no ha regresado, nadie comercia comida, y la gente de allí no morirá de hambre, ¿verdad? Sin embargo, allí han muerto un gran número de cadáveres y prácticamente no hay peligro en el lugar donde viven. Si tienes hambre y no sabes cómo salir a buscar algo para comer, puedes merece morir de hambre. Poison Island Tsuneko todavía está en coma, y no es fácil preguntarle a la otra parte. Si mueres de hambre, es una lástima perder a los cultivadores dobles. Además de la información sobre Poison Island, también hay algunas pistas sobre él. Básicamente, todos los desencadenantes de la percepción del talento grupal contra el cielo. Después de una larga y profunda interacción con el doble cultivo, las capas octava, novena y décima de sus ejercicios de armonía yin y yang también se completaron una tras otra. Y la capa de cultivo dual yin y yang también se ha elevado a la décima capa más alta. Cuando tengas suficiente ki verdadero, será suficiente para permitir que tus sirvientes de Ewan lleguen al reino de construcción de cimientos. En cuanto a cuando el décimo nivel de cultivo llega al fin del mundo. Después de llegar a Yutan. Si quieres continuar, tienes que cambiar a ejercicios más avanzados. Además, también está el Shura Slash recién comprendido por Poison Island Tsuiko, que también fue sincronizado consigo mismo por Lumo Yohu en el proceso de doble cultivo. En cuanto a los dos cadáveres de la secta de la espada Shuan Yohue que fingieron su muerte, sus mentes estaban selladas en sus cuerpos y no podían liberarse. Aunque ha pasado medio mes, como monje en el período de construcción de los cimientos, en la conciencia divina no debería disiparse tan rápido. Regresa a la cueva ahora y refina a estos dos esclavos cadáveres de sangre. Debido a que el esclavo cadáver de sangre es relativamente especial, debe conservar el sentido divino para poder refinarlo. Esta también es una característica de la secta cadáver de sangre. Y entre sus sectas demoníacas, la receta de refinamiento de cadáveres de la secta demonio cadáver es diferente. La secta del demonio cadáver usó el ki del cadáver para refinar su propio cuerpo, y su cuerpo fue refinado hasta convertirse en el cuerpo de un rey zombie. Mientras pensaba, Lumo Yohu se preparó para romper el suelo. Enterrado en este pozo de 100 metros de profundidad durante tanto tiempo, incluso si tenía truqui para proteger su cuerpo, sentía que su cuerpo no estaba muy cómodo y quería desesperadamente subir y estirarlo. Butch. Justo cuando estaba a punto de comenzar, inconscientemente escaneó la parte superior. Como resultado, sentí que había mucho aliento flotando sobre él. Además, me resulta bastante familiar. ¿Es un monje de mi demon gate? Este sentimiento es el de una persona con una vena demoníaca. Las cejas de Lumo Yohu se fruncieron ligeramente. Pero no es bueno caminando en la tierra. Incluso si quieres usar tu verdadero ki para abrir el camino y atravesar el suelo en otro lugar, serás detectado fácilmente. En ese caso, no le importa. De todos modos, entre las más de una docena de personas que los sintieron en la conciencia divina, básicamente, solo son cultivos basados en el entrenamiento de ki, y solo tres de ellos han alcanzado la etapa inicial de construcción de cimientos. Hermano mayor Ligi, ¿por qué estás aquí también? Hermano mayor, no eres amable. Encontré una tierra tan bendita llena de energía asesina, y me tomó tantos días llamarme encima de una capa de tierra flotante suelta. Incluso hubo 17 o 18 personas que meditaron y cultivaron directamente aquí. Resultó que no hace mucho, había un discípulo externo de la secta demonio que había sido entrenado aquí, y después de sentir la intención asesina aquí. Inmediatamente, pensé que el llamado nacimiento casual del Evil Corp Seballei era este lugar, y claramente podía sentir un aura más asesina directamente debajo. Solo una pequeña parte queda expuesta al exterior, lo que es suficiente para hacerles sentir sed de asesinato. Por lo tanto, estos discípulos externos no se atrevieron a profundizar, simplemente se quedaron afuera para meditar y cultivarse, devorando el aura asesina que emanaba de ellos. De hecho, estas eran las antiguas voluntades de demonios de sangre demasiado majestuosas en el proceso de refinamiento del humo, que infectaron el poder espiritual del cielo y la tierra en el área cercana. Aquellos que cultiven 4, 2, 7 en esta área, y el poder espiritual del cielo y la tierra absorbido al realizar los ejercicios, tendrán un poco de aura asesina. Para otros monjes, esto solo afectaría la pureza del verdadero ki en sus cuerpos. Pero para los monjes del linaje demoníaco, es naturalmente un lugar de gran reposición. Así, gradualmente, durante los siguientes días, el número de personas aumentó. Pero, los discípulos externos de la vena maligna de la secta de repente perdieron a algunos de ellos. Naturalmente, también se notó la atención. Entonces el monje interior de la vena demoníaca no pudo evitar acercarse. Es solo que acaba de llegar aquí y estaba a punto de encontrar un lugar para meditar, pero esta aura asesina se detuvo de repente. ¿Qué está sucediendo? El aura asesina de repente se ha retraído por completo, y el poder espiritual del cielo y la tierra circundantes ya no está infectado por el ki asesino. Estamos cultivando aquí y no hay cosecha adicional. La situación cambió repentinamente, permitiendo a estos discípulos absorber el poder espiritual del cielo y la tierra con un aura asesina. Todos fruncieron el ceño. Si esta oportunidad es una tierra bendita, es imposible que dure menos de medio mes. ¿Quieres decir? ¿La verdadera oportunidad está por nacer? En este momento, la mitad de ellos estaban asustados, la otra mitad entusiasmados por la anticipación. Naturalmente, cuanto peor es la fuerza, más les preocupa si podrán comenzar sin problemas en esta oportunidad. Me temo que la canasta de bambú estará vacía. Y Liji, el monje interior que acababa de llegar y aún no había comenzado a meditar, estaba encantado. Al menos, en su opinión. A excepción de los otros dos discípulos que también eran secas internas que habían llegado a la construcción de los cimientos, los demás solo estaban en el período de cultivo de ki. Damas y caballeros, la oportunidad está aquí, y aquellos que pueden vivir en ella. Las personas que están aquí, todos son discípulos de la secta demonio, y no hay forasteros aquí. Con esta amistad, nunca trataré mal a todos si aprovecho esta oportunidad. Después de regresar a la puerta del demonio, si esta oportunidad es extraordinaria, cuando la traiga de vuelta, invitaré a todos a mi cueva para discutirlo juntos. Incluso si yo no puedo compartir esta oportunidad, estoy dispuesto a sacar mil piedras espirituales y cien píldoras de espíritu de sangre para compartir con todos los presentes. Pero, en realidad, conlleva una fuerte sensación de amenaza. Naturalmente, todos los presentes entendieron. Aunque sus corazones anhelan esta oportunidad que es tan compatible con el cultivo de técnicas mágicas malinas. Pero también sabía que con tanta gente presente, le era imposible vencer a Liji. Solo olvídalo. Pero nadie se fue. Incluso si no puede conseguirlo, es mejor abrir los ojos y ver qué tipo de oportunidades. De repente, a excepción de Liji, todos los demás retrocedieron unos pasos, indicando que no tenían intención de pelear. Los otros dos también están construyendo los cimientos, pero los dos que no son tan buenos como Liji en cultivo, después de luchar, todavía eligen dar unos pasos hacia atrás. Liji miró con satisfacción a las pocas personas que lo rodeaban, se rió levemente y le hizo un gesto. Por supuesto, lo que más le preocupa es que otros lo arrebaten cuando tenga esta oportunidad, o hagan pequeños movimientos para arrastrarlo hacia atrás. Es por eso que simplemente sacó una gran cantidad de recursos de cultivo para compartir con todos y asegurarse de que otros no le robaran. Esta fuerza creciente se está acercando cada vez más. Y todos sintieron claramente la opresión que venía desde abajo. Toda la suerte, listos para la batalla. ¡Bum! La tierra flotante explotó. Apareció una figura. El familiar uniforme de monje con las características de Demongate, más el dobladillo plateado que no tienen más de dos personas en toda Demongate. La identidad de Lumo Joe fue revelada rápidamente. ¿Ewan está en la misma línea, Lu, hermano mayor Lu? Si lees una novela violenta, puedes ir a Failu Novel Network. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la posibilidad? La multitud se miró unos a otros y algunos no se dieron cuenta de cuál era la situación. Una persona que cultiva la armonía del yin y el yang ya es muy anormal si aparece en este lugar asesino. Después de todo, la armonía del yin y el yang no tiene por qué ser asesina. Lu Shi, hermano mayor Lu, atrévete a preguntarte, ¿pero has encontrado esa oportunidad asesina? Li Shi frunció el ceño y caminó lentamente hacia Lumo Joe. Originalmente quería que lo llamaran hermano mayor Lu, pero la otra parte ya había sido ascendida a la puerta interior y él también era un discípulo principal. Su estatus es medio rango más alto que él, y todos los discípulos secundarios o verdaderos discípulos deben llamarlo hermano mayor. Sí y como cero. Voy a regresar a la puerta del demonio, sal del camino. Quiere regresar rápidamente, y mientras la conciencia divina de las dos hermanas de la secta de la espada Xuanyue no está aún agotado, quiere volver a refinar al esclavo cadáver de sangre. Jerje, hermano mayor Lu, un aura asesina tan fuerte no está en armonía con los ejercicios que cultivas. ¿Por qué quieres competir con nuestros demonios por esta oportunidad? Li Ji no se apartó en absoluto e incluso se bloqueó frente a él. Los otros discípulos de la secta demonio también lo siguieron, rodeando y bloqueando débilmente. Después de todo, Li Ji también está en la misma vena demoníaca. Y también prometió darles cosas buenas. Pero Lumo Joe no estuvo de acuerdo. Si Lumo Joe les quita el destino, estas personas ni siquiera se tirarán un pedo. De esta forma, naturalmente optaron por rodearlo. Incluso muchos de ellos tienen un pequeño cálculo en sus corazones, en caso de que accidentalmente tengan la oportunidad en el combate cuerpo a cuerpo, serán mucho dinero. Aunque a Lumo Joe todavía le queda un fuerte aliento asesino en el cuerpo. Sin embargo, eso no disuadió a Li Ji de alejarse. Al contrario, le hizo preocuparse más por esta oportunidad. Lumo Joe, un discípulo de Ewan, se vio afectado por el destino asesino y se volvió loco. El discípulo Li Ji no tuvo más remedio que someterlo. Li Ji de repente amplificó su volumen y dijo dos palabras que no estaban relacionadas en absoluto. Pero todos entendieron de inmediato. Porque Lumo Joe es un discípulo central. Y ahora que está fuera del alcance de la protección de la puerta del demonio, los ancianos no pueden interviene fácilmente para salvarlo. Siempre que encuentren una buena razón, mátense entre sí. Los ancianos no los culpan. Y cuando Lumo Joe escuchó estas cuatro, seis palabras, su frialdad se profundizó. Al mismo tiempo, con un toque de desprecio. Es simplemente matar. ¿Aún necesitas encontrar una razón? Wash. Lumo Joe levantó la mano y soltó un movimiento sangriento de sus dedos. Sin embargo, Li Ji sabía que sus palabras definitivamente enojarían a la otra parte, y hacía tiempo que estaba listo para contraatacar. Por lo tanto, en el momento en que Lumo Joe levantó la mano, inmediatamente se hizo a un lado. Pensé que era solo el comienzo de un enfoque práctico. Como resultado, antes de que todos pudieran pelear, la siguiente escena los sorprendió. Vi que la sangre llorosa que Li Ji esquivó cayó sobre la cabeza de otro discípulo interno que estaba detrás de Li Ji, es decir, el monje que era uno de los tres monjes constructores de cimientos presentes. Como resultado, solo escuché un puff. La cabeza de la otra parte explotó directamente. El cadáver sin cabeza cayó de rodillas y cayó al suelo, una gran cantidad de sangre brotó de la boca del cuenco. Muerto, muerto. ¿Un movimiento para matar? Ese es el hermano mayor Wang Ren, quien fue ascendido a la puerta interior hace tres años, alcanzó la cima de la primera capa de construcción de cimientos y está cerca de abrirse paso, por lo que quiere. Incluso el hermano mayor Li Ji, que ya está en la etapa intermedia de la construcción de los cimientos, no puede matar al hermano mayor Wang Ren en segundos, ¿verdad? Él, no ascendió a la puerta interior no hace mucho. Todos quedaron atónitos en sus corazones. Esto significa, es un chorro de sangre. ¿Cómo dominaste los ejercicios del demon bloodline? Pero es, poderoso. Li Ji reconoció este hechizo familiar de un vistazo, pero era diferente, porque este poder era simplemente un poco irrazonable. La vena demoníaca normal dominó este dedo chasqueador de sangre llorosa, a lo sumo, solo se usó para romper la defensa. Lo principal es poder concentrarse un poco y romper ese ki verdadero protector o algunas formaciones defensivas y cosas por el estilo. Incluso si se penetra en el cuerpo humano, es imposible que esa pizca de aura asesina explote directamente la cabeza de un período de construcción de cimientos. Después de todo, el ki verdadero en el cuerpo también funcionará automáticamente para defenderse contra ataques externos de ki verdadero. Maldita sea. Esta debe ser una idea del azar. Esta es obviamente una oportunidad que pertenece a nuestra vena malvada, no sabes cómo aprovecharla. Entonces mátate y recupera la oportunidad. Li Jin no pensó que Lumo Yo había obtenido dos núcleos espirituales de ejercicio completamente diferentes a través del cultivo dual. En su opinión, la razón de toda esta irracionalidad debe tener algo que ver con esa casualidad. Deje que una persona que obviamente no es un cultivador del truco de magia maligno domine la poderosa habilidad del truco del demonio malvado 04. Entonces, si estos demonios justos tienen esta oportunidad, ¿cuánto mejorarán? Pensando en esto, los ojos de todos miraron a Lumo Yo con aún más crueldad. Ki de la espada escarlata. Li Jin estalló en un instante, blandió su espada larga y estalló una luz de espada de color sangre. Los demás también estallaron en espíritus asesinos, y el ki real los acompañó, listos para esperar una oportunidad para atacar. Lumo Yo no vio la más mínima ola y sacrificó directamente a los malvados espíritus espada ludo negros y rojos. El espíritu rojo se encontró con el ki de la espada, y cuando chocó, el ki de la espada color sangre se hizo añicos y el espíritu rojo ni siquiera se detuvo en absoluto, apuñalando a Li Jin de inmediato. El otro espíritu negro voló a gran velocidad y, después de dar vueltas alrededor de su cuerpo, regresó al cuerpo de Lumo Yo y volvió al silencio. Pero su objetivo se cumplió. Círculo hacia abajo. Todos los monjes que los rodeaban quedaron aislados. Incluso sus sentidos no habían reaccionado hasta que sus cuerpos cayeron al suelo en dos, y parecían aterrorizados e incrédulos. Esto, no, es, espíritu de espada malvado de Lumo. Incluso Li Jin, quien era el cultivador más fuerte y construyó la cuarta capa de los cimientos, estaba aterrorizado en este momento. Antes, las dos hermanas de la secta de la espada Shuan Yue no conocían el espíritu de la espada Evilu en absoluto, por lo que optaron por atacar en lugar de huir cuando se enfrentaron al espíritu de la espada Evilu. Pero como el linaje del demonio malvado del Evilu Sword Spirit, que es una técnica de sacrificio espiritual, naturalmente lo saben muy bien. Todo el mundo sueña con sacrificar el espíritu de la espada Evilrak. Pero todo el mundo solo puede pensar en ello en sus sueños. Serendipia. Evilblade Spirit. Espera, espera, hermano mayor Lu, déjame ir, me rindo, estoy dispuesto a sacrificarlo todo por ti. Li Jin pensó que estos dos espíritus espada malvados eran la llamada oportunidad. Pensé que Lumo Joe había obtenido el espíritu espada malvado ludo dejado por los predecesores de los cultivadores inmortales. No pude evitar sentir celos. Pero en cualquier caso, en el momento en que apareció el espíritu malvado de la espada ludo, perdió su corazón para luchar. Obviamente, estos dos espíritus malvados de la espada ludo ya han reconocido a sus maestros y, a menos que maten a Lumo Joe, no podrán agarrarlos en absoluto. Y si si quieres matar a Lumo Joe, primero debes luchar contra dos espíritus espada malvados. Aunque el poder de la inscripción del Evilu Sword Spirit es solo de tres capas de base. Pero el diablo sabe cuántos miles de años ha acumulado este espíritu espada maligno y cuánta carne y alma ha sido devorada que no excede la tercera capa de los cimientos. Lumo Joe no respondió, solo resopló levemente, luego le dio la espalda y se fue. Cualquier amistad entre una misma familia es falsa, y la misma puerta solo significa que el otro es un trampolín. Y Hong Lin inmediatamente supo sus pensamientos, y también usó directamente una fuerza, clavando a Liji, que estaba luchando por sostenerse, al suelo, y después de que todo el cuerpo de la espada se sumergió, comenzó a devorarlo locamente. En menos de un momento, la carne, la sangre y el sentido divino de Liji fueron devorados por el espíritu rojo. Entonces Hong Lin parecía codicioso y, por cierto, se comió toda la carne y la sangre de los monjes restantes antes de regresar al cuerpo de Lumo Joe. Después de este período de cultivo, Lumo Joe descubrió que el espíritu rojo y el espíritu negro eran realmente diferentes. Los espíritus rojos no son quisquillosos con la comida, pero les encanta comer cualquier carne y alma, independientemente de su grado. Si lees una novela violenta, ve a Hilu Nobel Network. El espíritu negro prefiere almas poderosas, sentidos divinos, voluntades y más. El maníaco Ancien Blood de Monuillantes fue apresurado a comer por los espíritus negros. Esta vez fue una gran ganancia. Es hora de volver atrás y digerirlo. Solo lleva más de medio mes fuera. Este avance fue más de 10 años de meditación en la secta. Efectivamente, después de que la suerte fuera buena. Mientras salgas, tendrás la oportunidad de tomar la iniciativa de enviarlo al frente. Lumo Joe miró al grupo de chat y su corazón estaba aún más satisfecho. Cultivador de la puerta del demonio. Erina. Cultivador de Demongate. Ayúdame a preparar 20 copias de la píldora extintora y las 20 píldoras del alma. Deberías tener suficientes materiales allí, ¿verdad? Cultivador de Demongate. Por cierto, ¿está despierto el hijo? El primer heronmana. Wow Mojo Hun finalmente ha aparecido. Chica visible. Desapareció silenciosamente con el hijo durante más de medio mes, y casi nos mata del susto, y pensé que te había pasado algo. Lengua de Dios. Durante este tiempo, he estado refinando pastillas todos los días y ahora el Dan Dao básico se ha vuelto más pequeño. Lengua de Dios. Las píldoras introductorias de Kenshin Body Pill y Junling Pill, mi tasa de éxito puede llegar a 90. Mojo Hun, no te preocupes, ¿qué materiales son suficientes para refinar más de 50 copias? Cultivador de Demongate. Eso es bueno, quiero 20 copias y prepararé el resto para el hijo. Lengua de Dios. Por cierto, Mojo Hun, he estado atrapado en la décima capa del período de contemplación durante mucho tiempo y no puedo atravesarlo. Farmacéutico mariposa. ¿Qué has pasado conmigo? ¿Por qué su cuerpo está cubierto de moretones y cicatrices, y sus labios están hinchados? Sorprendido. El emperador más fuerte. ¿Cómo escuchas esto, como si hubieras hecho algo? Señora Joel. Incluso si ya haces algo, no durará 15 días, ¿verdad? Cultivador de Demongate. ¿Cómo sabes sobre la situación del emperador? Sorprendido. Cultivador de Demongate. En cuanto a la situación de Erina, es normal, usaste la técnica del doble cultivo para obtener el cultivo, y si quieres superar este nivel, solo puedes confiar en el doble cultivo. Butterfly House Jacuzzi. ¿Tú ni siquiera notaste el indicio de la misión grupal hace un momento? Farmacéutico Butterfly. Después de todo, conozco algunas habilidades médicas, así que tomé esta tarea y vine a cuidarla. Cultivador de Demongate. Eso es porque nos lastimamos al refinar la antigua voluntad. Canon 1087. Lumo Joe realmente no lo hizo. Espero que el grupo libere este tipo de tarea. Pero está bien, con Butterfly Shinobu encargándose de ello, y el elixir de Erina, Poison Island Tsuneko podrá recuperarse pronto. También sabía que Poison Island estaba físicamente agotada y además el verdadero ki estaba agotado. Pero el Dantian y el núcleo espiritual ahora están realmente en el noveno nivel de entrenamiento de ki. La recuperación es solo cuestión de tiempo. Recordatorio de grupo. La lengua de diosa ha subido la píldora extintora 20 y la píldora Junlin 20. Lengua de dios. Mojo Hun, subí el artículo y tú lo recogiste. Lengua de dios. Sin embargo, tú también estás herido, Mojo Hun, ¿necesitas otras pastillas de recuperación? Cultivador de Demongate. No, solo lo estoy usando para refinar algunas cosas interesantes. Lengua de dios. Eso, sonrojado. Lengua de dios. ¿Cuándo vendrá Mojo Hun para ayudarme a avanzar? Sonrojada. Señora Joel. Tsk tsk, el corazón de cierta niña está palpitando. Lengua de dios. Kai, Kaino. Solo estoy tratando de mejorar lo antes posible y luego podré ayudar a Mojo Hun a refinar la píldora. Cultivador de Demongate. Te ayudaré a abrirte paso cuando termine. Después de que Lu Mojo regresó a la mansión cueva, eliminó a las dos monjas de la secta de la espada Shuan Yue que todavía estaban en un estado de animación suspendida. Dado que tengo un cultivo dual con Poison Island Suiko, quien ha cultivado la técnica Shura Demon, puedo condensar el Shura Spirit Core. No sé si la técnica de operación de esta secta de la espada Shuan Yue puede ayudarme a condensar el tercer núcleo espiritual. Lu Mojo no pudo evitar mostrar una mirada de expectación. Aunque hasta entonces. Primero comenzó a refinar la técnica secreta del Blood Corpse eslave obtenida del monje de la secta Blood Corpse, y comenzó a impulsar el verdadero ki en los dos delicados cuerpos en un estado de animación suspendida. Entre las muchas sectas en el ámbito del cultivo, existen muchos tipos de técnicas secretas para refinar cadáveres y controlar cadáveres. Incluso la secta del demonio cadáver original en la puerta del demonio tenía un método secreto para refinar cadáveres y controlarlos. Es solo que ahora el arte secreto de controlar los cadáveres se ha perdido y solo queda el arte secreto de la alquimia. Luego, la vena del demonio del cadáver simplemente fue hacia el otro lado, refinando su cuerpo como un cadáver, para volverse más fuerte. Y la característica del Blood Corpse eslave es que debe retener la propia conciencia divina del Bloody Corpse eslave. Gracias a la conciencia divina y la sabiduría espiritual, puedes comunicarte con el cielo y la tierra para obtener el poder espiritual del cielo y la tierra y cultivarte por tu cuenta. El método para retener la conciencia divina del esclavo cadáver de sangre es separar la conciencia divina del cuerpo a través de un método secreto, de modo que el cuerpo se convierta en un cadáver viviente después de la muerte y luego selle la conciencia divina en el cadáver. De esta manera, el cuerpo y la conciencia misma son uno, por lo que no hay mucha repulsión. Pero debido a que el cuerpo está separado de la conciencia divina, la conciencia divina no puede controlar el cuerpo en absoluto. Todas las acciones y sentimientos del cuerpo regresan a la conciencia. Una persona viva es una conciencia divina que se comunica con el poder espiritual del cielo y la tierra para el cultivo físico. El esclavo del cadáver de sangre es el cuerpo que toma prestada la conciencia divina para comunicarse con el poder espiritual del cielo y la tierra para cultivar. Por lo tanto, Blood Corpse eslave puede retener los ejercicios y el cultivo del objetivo durante su vida y realizar los ejercicios por su cuenta para mejorar. Al mismo tiempo, el esclavo cadáver de sangre fue refinado mediante artes secretas y catalizó constantemente el cuerpo para fortalecerse. Con un enfoque doble, el cultivo del Blood Corpse eslave será al menos dos veces más rápido que el de la técnica secreta de refinación de cadáver es ordinaria. Esta es la mayor ventaja del Blood Corpse eslave. Yo esto es, ¿cuál es la situación? Yu Yu abrió los ojos. Lo que me recibió fue un lugar extraño. Pero al poco tiempo, la figura familiar apareció en la distancia. ¿Eres tú? ¿Qué me hiciste? ¿Por qué no puedo moverme en absoluto? Después de que Lumoyo abrió el sello de su sentido divino, los dos rápidamente recobraron el sentido. Sin embargo, todos descubrieron que no podían controlar nada más que poder ver, hablar y oír. Y cuando su mirada se movió lentamente hacia abajo, descubrió que la ropa del monje sobre los cuerpos de sus hermanas había sido arrojada a un rincón desconocido durante mucho tiempo. Los dos de repente se volvieron tímidos y regañaron a Lumoyo aún más enojado. Sin embargo, a Lumoyo no le importaba esto en absoluto y simplemente continuó operando en silencio a la otra parte. De acuerdo con el método de refinamiento del esclavo cadáver de sangre, en una vena específica, penetra tu propio refuerzo de ki verdadero. Al mismo tiempo, también destruyó algunos de los meridianos a través del ki verdadero. Hasta que la conciencia divina de la otra parte esté completamente sellada en este cuerpo sin vida. Deja que el cuerpo se separe completamente de la conciencia y deja que el cuerpo se convierta en la jaula del cuerpo. Si quieres liberarte, no puedes destruir este cuerpo sólo con el poder de tu conciencia divina. Sin embargo, en el proceso de refinar el Blood Corp se eslave, la fuerza de la conciencia divina se debilitará continuamente y luego la fuerza del cuerpo seguirá aumentando. De esta forma, es aún más imposible que la conciencia divina se libera de este cuerpo, y sólo puede quedar confinada en él por el resto de su vida. El último paso, con el cuerpo del contrato del alma. Las manos de Lumoyo presionaron los corazones de los dos al mismo tiempo. El suave toque hizo que su corazón se agitara un poco, pero pronto se estabilizó y comenzó a envolverse con verdadero ki e inyectarle un rastro de conciencia divina. Infunde a estos dos cuerpos el poder del alma y forma un vínculo a nivel del alma entre el esclavo del cadáver de sangre y él mismo. Dámelo. Butz. Con un movimiento de su mente. Al momento siguiente, las dos frases del cuerpo se levantaron inmediatamente. Lo que más asustó a los dos hombres fue que el cuerpo no sólo actuaba según sus propios pensamientos. En cambio, fue manipulado por la mente de Lumoyo y era como un brazo. Luego en las miradas sorprendidas de los dos, vi que sus propios cuerpos habían comenzado a ejecutar el Shuan Yue Gong que habían estado cultivando, y era muy suave, incluso más suave que su propio cultivo. La conciencia divina de los dos podía sentir claramente el verdadero ki que se acumulaba constantemente en sus cuerpos. Pero, lamentablemente, sólo pueden sentirlo. Incluso existen técnicas de espada Shuan Yue, técnicas de espada imperial, formación de espada Shuan Yue, etc. Porque el cuerpo comparte los recuerdos de su conciencia. Mientras lo sepan, el cuerpo en sí puede exhibirse perfectamente. Esto. Tú, ¿cómo diablos vas a dejarnos ir? Cuando mi maestro descubra que estoy desaparecido, definitivamente acudiré a ti en busca de venganza. La arrogante monja todavía se negaba a admitir la derrota en su boca. Sin embargo, Lumoyo simplemente sonrió con desprecio, lo sintió en silencio y luego habló. ¿Tu maestro? Es sólo que en la secta de la espada Shuan Yue, un anciano en la etapa Knoddan que ha formado una píldora dorada de ocho rangos. Incluso si no eres su herencia personal, eres un discípulo nominal, ella todavía tiene miles de ellos bajo su nombre, ¿crees que se preocupará por ustedes dos? Después de entrar al cuerpo con alma y sentir un poco este cuerpo, pueden surgir algunos recuerdos y experiencias. Lumoyo, naturalmente, conocía muy bien la información de identidad de los dos. Las dos son hermanas gemelas, la hermana Shia Yower y la hermana Shia Yower. Sólo se dice que el estatus en la secta es promedio, no el de una persona importante. No tengo miedo de atraer la codicia de esos jefes de secta. Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. Dado que este es el caso, naturalmente puede continuar con el siguiente paso con confianza, de modo que la otra parte pueda refinarse completamente hasta convertirse en un esclavo cadáver de sangre. ¿Tú, qué vas a hacer? Después de ver a Lumoyo revelar sus identidades, la arrogancia en el rostro de Shia Yao finalmente no pudo contenerse. Sólo ahora soy consciente de ello. Los dos hicieron ejercicios y blandieron la espada imperial frente a Lumoyo de una manera cambana. En ese momento, al verlo acercarse, mi corazón se inquietó aún más. Desafortunadamente, sus pensamientos son lo que Lumoyo hará a continuación, incluidas las cosas que la otra parte no se atreve a pensar. El segundo paso del refinamiento del esclavo del cadáver de sangre libera todo el potencial del Blood Necrobody. Es difícil para una persona viva sacar todo su potencial. Sólo entra en erupción en el momento cercano a la muerte o por casualidad. El método de refinamiento del esclavo del cadáver de sangre es generalmente poner el cuerpo en un estado de dolor extremo mediante el castigo, estimulando así el potencial del organismo. Es equivalente a dejar que la conciencia soporte el dolor y luego permitir que explote el potencial del cuerpo. Sin embargo, en este punto, Lumoyo pensó que los métodos de la secta cadáver de sangre eran de nivel relativamente bajo. Y tenía un método de ejecución mejor que los métodos de ejecución de bajo nivel de la secta cadáver de sangre. Doble cultivo. Doble cultivo del camino del mal. Este método en sí es para permitir que el cuerpo del oponente active su potencial a través de movimientos especiales de cultivo dual, para que pueda resistir más impactos de ki verdaderos. Luego deja que este verdadero ki te devuelva y déjate promover. Combina los dos y quedará perfecto. No, no vengas aquí. Si me dejas ir, no te provocaré otra vez, por favor, no. Maldito cultivador demonio, suelta a mi hermana. Chica visible. ¿Eh por qué? ¿La pantalla de video de Moyujun es negra otra vez? La primera generación de eromana. Hace un momento Moyujun dijo que quería conseguir algo divertido, así que quiero tener curiosidad por entrar y echar un vistazo. Señora Joel. ¿Las cosas divertidas en el mundo de cultivar inmortales? Debería ser diferente de lo que entendemos la gente común, ¿verdad? True Jehoff de Evil King. ¿Podría ser que Moyujun esté domesticando algunos demonios, bestias demoníacas, señores oscuros y cosas por el estilo, y luego contrate para convertirse en un demonio? Cultivador de Demongate. Esta vez tenías mucha razón. El enviado del emperador más fuerte. Oh. Según el ámbito del cultivo, ¿debería estar entrenando bestias demoníacas o algo así? Lizao, el verdadero ojo del rey malvado. ¿Es un rey demonio? ¿Del tipo que puede montar y volar hacia el cielo? Estareye. Cultivador de la puerta del demonio. ¿Puedo volar al cielo sin el rey demonio? Cultivador de Demongate. No lo pienses, solo estoy entrenando perros con la técnica secreta del adiestramiento canino, y los dos perros son un poco desobedientes. Nigromante. Perro lindo. Lengua de Dios. Tú en realidad, estás hablando en el grupo de chat, así que no tienes que lamentarte tanto por palabras como oro, risas. Cultivador de la puerta del demonio. Cuando no gritas, es realmente lindo, y después de mi largo entrenamiento, ahora finalmente aprendí a morder obedientemente, orgulloso. El primer helómana. ¿Eh? En realidad, entrenar a las mascotas para morder, en términos generales, ¿no es entrenar a las mascotas para que sean obedientes y no muerdan a las personas? Mariposa yacuzzi. ¿Podría ser algún tipo de perro bestia demoníaca poderosa que se usa para pelear? Cultivador de Demongate. Así es. Cultivador Demongate. Este es un método de cultivo en nuestro ámbito de cultivo. El enviado del emperador más fuerte. Parece que tengo algo de comprensión, si quieres volverte más fuerte, tienes que lastimarte un poco, probablemente Moyujun sea así para ser mordido, y no tiene miedo de ser mordido cuando pelea con monstruos. El futuro, ¿verdad? Cultivador de Demongate. HMM no es imposible que lo entiendas de esta manera. Señora Joel. Tengo muchas ganas de ver al perro domesticado por Moyujun. Chica visible. En realidad, también me gustan las mascotas pequeñas. Truelle of the Evil King. ¿Es un apóstol del otro lado? Parece que también voy a convocar a un apóstol. Estarelle. Nigromante. Perro como. El primer elomana. Siento que mi hija Shao está un poco sola, ¿por qué no le tengo un perro para que juegue? El primer elomana. ¿Puede Moyujun enseñarme cómo entrenar a un perro? Cultivador de Demongate. ¿Es este método? Lumo Joe presionó su mano con fuerza. Los dos perros domésticos ahora no tienen idea de resistirse. Cultivador de Demongate. Probablemente solo yo pueda usarlo. El emperador más fuerte. En realidad, es muy simple, mientras seas más fuerte que tu mascota, tu mascota no se atreverá a resistir. Lengua de Dios. Es siempre siento que los pensamientos de la hermana Estés son muy simples y groseros. Cultivador de Demongate. En realidad, es muy similar al método que dijo Estés. Si no fuera por el hecho de que él era más fuerte que la otra parte. ¿Cómo puedes refinar con éxito a estos dos esclavos cadáveres de sangre perfectos? Las 24 horas del día. Al día siguiente. La segunda fase de Blood Corp se ha terminado. La velocidad fue más rápida de lo que Lumo Joe imaginaba. Por supuesto, la razón principal es que la conciencia divina de estas dos personas no es sólida y su voluntad no es firme. Una forma de refinar técnicas secretas a través del cultivo dual de malos hábitos combinados con esclavos cadáveres de sangre. No tiene nada que ver con ellos dos, 860, ningún extremo. Definitivamente esa es una manera en que incluso los métodos de derecho penal que la secta del cadáver de sangre ha estado circulando son incomparables. Ahora los dos aceptaron completamente su destino y ofrecieron la última pizca de lealtad insignificante a Lumo Joe. ¿Por qué es insignificante? Porque cuando se completa el refinamiento del esclavo cadáver de sangre, se combina con la superposición de la técnica de cultivo dual del camino del mal. Han perdido por completo los medios para resistir. Lo único que puedo controlar libremente es mi boca. No, cabe decir que sólo existe la acción de hablar. Porque incluso si fuera una boca, Lumo Joe ordenó a la otra parte que se riera, y la otra parte tuvo que sonreír y regañarlo incluso si quisiera. Durante la segunda etapa de refinación, Lumo Joe se centró en la arrogante cultivadora Xia Jaoer. Que la otra parte entienda lo que se llama desgracia de la boca. Xia Jaoer juró que nunca querría pasar por eso por segunda vez en su vida. Entonces, a partir de entonces, incluso si controlaba lo que quería decir, no me atrevía a decir tonterías. Incluso para sufrir menos tortura, tuvo que decir algunas palabras que a Lumo le encantaba escuchar, a cambio de un momento de paz. Y al mismo tiempo, en proceso de refinación, con la ayuda de los dos esclavos cadáveres de sangre de Yaonu y Younu para el cultivo dual, Lumo Joe también rompió con éxito los ya delgados grilletes de la barrera. Llegó con éxito a la séptima capa de construcción de cimientos y alcanzó la última etapa de construcción de cimientos. De manera similar, los dos Blood Corpses Slaves también alcanzaron la tercera capa de construcción de cimientos después del refinamiento. Ahora se ha convertido en su material de doble cultivo más adecuado. Después de estabilizar completamente su reino y permitir que Blood Corpses Slaves complete el refinamiento, Lumo Joe no se detuvo. En cambio, comenzaron a hacer el doble estudio habitual. Es diferente del doble cultivo del mal camino. El cultivo dual del camino del mal pertenece a comerse el mar, aumentar violentamente el cultivo del oponente y luego absorber el cultivo del oponente de manera grosera. De esta manera, aumentas tu cantidad total de ki verdadero de un lado a otro. Y ahora Lumo Joe y las hermanas Shia están llevando a cabo un cultivo dual normal del Yin y el Yang. Es decir, del tipo que tiene Poison Island Tsuko. Trató de absorber el tipo de Shuanyue Gong que habían cultivado las hermanas Shia. A través de la técnica secreta de la gran circulación de doble cuerpo, usa el cuerpo del oponente para ejecutar el Shuanyue Gong. Pero después de ejecutar un ciclo, no fluye hacia el núcleo espiritual del oponente, sino que ingresa a su cuerpo y repite el ciclo. Y así continúa. Es equivalente a que ella tome prestado el cuerpo de la otra parte y comience a cultivar el Shuanyue Gong que no le pertenece, pero no afectará sus propios ejercicios de armonía Yin y Yang. Después de 36 ciclos, el cuerpo de Lumo Joe finalmente acumuló suficiente Shuanyue True Ki. Poco a poco comenzó a construir un nuevo núcleo espiritual. Y esta es la segunda vez que hace este tipo de cosas y está familiarizado con el camino. La acumulación en la etapa inicial tomó casi 10 horas. Si lees una novela violenta, ve a Feilu Novel Network. Sin embargo, sólo tomó 10 minutos para que la condensación final formara un núcleo, y el nuevo núcleo espiritual se estabilizó por completo. Y perfectamente integrado en el verdadero vórtice de Ki en el Dantian. Ubicado al lado del Shura Spirit Core, gira lentamente con el True Ki y ya puede transformar el True Ki en el cuerpo en Shuanyue True Ki y liberarlo de forma independiente. Aunque en comparación, este núcleo espiritual de Shuanyue tenía sólo aproximadamente un tercio del tamaño normal. Sin embargo, el objetivo de Lumo Joe también se logró. Con este núcleo espiritual de Shuanyue, también puedo usar la mayoría de los hechizos sobrenaturales de la secta de la espada Shuanyue. Incluyendo Shuanyue Sword Ki, el G-Word Fleet, la versión Ki-Knot, a Epoch, de la formación de la espada Shuanyue y la técnica de la espada imperial de la técnica de la espada Shuanyue, etc. Maestro, estos son todos los ejercicios que Yao Nu ha dominado. Maestro Jou Noh todavía tiene ejercicio, pero el propio Jou Noh no ha sido refinado. Lumo Joe estaba muy satisfecho con lo que había obtenido de los dos. Las hermanas Shia probablemente no esperaban que el método de cultivo dual fuera tan aterrador, e incluso el núcleo espiritual pudiera condensarse en su propio cuerpo con la ayuda de los cuerpos de otras personas. Incluso después de aprender los ejercicios de Shi, la velocidad de comprensión es simplemente irrazonable y casi se domina después de hablar, y no es exagerado decir que la comprensión está contra el cielo. Por supuesto, de hecho, la otra parte realmente no entendió bien. La propia comprensión de Lumo Joe es promedio, y los cinco elementos contra el cielo despiertos son sólo una habilidad de los talentos del grupo. En cuanto al hecho de que pudo comprender estos hechizos en un instante, esto en sí mismo fue el beneficio de los ejercicios de armonía yin y yang y las técnicas secretas de cultivo dual. Ejercicios de armonía yin y yang, armonía yin y yang, que lo abarcan todo, pueden acomodar todas las cosas nuevas. Esta es también la base para que el cuerpo pueda acomodar múltiples núcleos espirituales y operar una variedad de atributos diferentes del verdadero ki. Sin esta armonía del yin y yang, si otros ejercicios se atreven a condensar el segundo núcleo espiritual, se expulsarán directamente entre sí y violentamente, e incluso explotarán directamente hasta morir. Después de acomodar el núcleo espiritual, el cultivo dual del yin y yang consiste en absorber todo de la otra parte. Todo esto, incluida la absorción de los atributos del cuerpo de la otra parte, como la competencia de los ejercicios, etc., en el proceso de doble cultivo, será absorbido por Lumoyou. Esta es la razón por la que puede dominarlo en un período de tiempo muy corto una vez que absorbe el poder sobrenatural de la otra parte en su doble cultivo. En pocas palabras, no fue Lumoyou quien se dio cuenta por sí mismo. Aunque el cerebro aún no lo ha entendido, el cuerpo lo entiende y se liberará de forma natural, por supuesto, siempre que la persona que lo absorba pueda estar familiarizado con él. Oh, ¿qué más? Escuchémoslo primero. Como hermana menor, la esclava del cadáver de sangre Younu pensó por un momento y luego dijo respetuosamente. Maestro, este es un ejercicio de Dan Dao, llamado Dan Dinkenshin Bodigong, pero no lo hemos practicado nosotros mismos. Antes, Younu quería intentar ver si tenía talento para la alquimia, así que intercambió este ejercicio. Pero luego no pudo practicarlo, así que no le importó. Cuando Lumoyou escuchó esto, hizo una señal para que Younu resolviera los ejercicios. Debido a que los dos no lo refinaron, naturalmente Lumoyou no pudo dominarlo directamente mediante el doble cultivo. Sin embargo, se pueden registrar los mantras y métodos de ejecución de los ejercicios. ¿Qué pasa con otras cosas además de estas, como las cosas buenas relacionadas con la secta que me conviene obtener? Como ya estás recolectando lana, naturalmente tienes que cavarla hasta el final. Las hermanas Shia, naturalmente, lo sabían todo, y ahora para ellas, la secta de la espada Shuan Yue se había convertido en una cosa del pasado. No ponen sus esperanzas en la secta en absoluto. Como siguen a Lumoyou, al menos todavía pueden vivir. Pero ahora, ha sido refinado hasta convertirlo en un esclavo cadáver de sangre. Una vez que te deshaces de Lumoyou, solo habrá un callejón sin salida. Incluso después de que le contaron a Lumoyou todo lo que sabía a la secta, les preocupaba que Lumoyou perdiera el tiempo y entregara su vida. Oh, tu secta de la espada Shuan Yue realmente ha dominado una tierra bendita, y en ella se producirán muchos tesoros terrestres geniales cada 30 años. Hay una calabaza encerrada entre ellos, que se sacará como recompensa por el discípulos de la secta. Entre los muchos asegurados, Lumoyou le prestó atención, porque esa es la única parte de la que podría sacar provecho. Después de tres meses, los objetos espirituales en la tierra bendita florecerán uno tras otro, y la secta podrá obtener muchos tesoros celestiales y terrenales en ese momento. La calabaza cerrada que se debe producir es similar a la bolsa Kiankun, y también es un espacio especial. Pero la calabaza cerrada es más especial, no tiene un espacio independiente, sino a través de la calabaza para encerrar un trozo de tierra, y luego a través de la calabaza se puede conectar la tierra. Al escuchar la presentación de Yao Lu, Lumoyou no pudo evitar mostrar una mirada de expectación. Sin embargo, este tipo de cosas buenas están dispuestas a usarse para recompensar a los discípulos. Al escuchar esto, Yao Lu y Junu sacudieron la cabeza, incluso con una mirada un poco extraña. Es sólo una calabaza. Aunque parece contener la rima del canal divino del cambio espacial, son sólo unos pocos detalles. El efecto también es muy normal, la calabaza es muy grande, aunque la enredadera de calabaza puede rodear una gran cantidad de espacio. Pero si no puedes verter el contenido a través de la calabaza, es equivalente a simplemente conectar el espacio allí, pero no puedes obtener nada convenientemente. Sólo entonces Lumoyou entendió. Esta calabaza cerrada es esencialmente diferente de la bolsa Kiankun. La bolsa Kiankun extrae cosas, lo que equivale a transferir el contenido. Y si la calabaza del recinto quiere extraer algo, es necesario abrir la tapa de la calabaza y verter el contenido del interior. Incluso si rodeas un almacén, siempre que el objeto en el almacén sea más grande que la boca de la calabaza, no podrás tomarlo. Si así lo crees, probablemente se use para encerrar un estanque de agua y luego obtener una fuente inagotable de agua. Si puedes encontrar un manantial espiritual, sería bueno, y el manantial espiritual no te lo pueden quitar. Pero encerrarlo con una enredadera de calabaza equivale a llevarse el manantial espiritual y puede beber un sorbo de agua de manantial espiritual en cualquier momento. Pero también existen riesgos asociados con la captura de lugares tan salvajes. Después de todo, acabas de conectar esta coordenada, pero en realidad nada ha cambiado, todavía no puedes quitarla y otros pueden beber el agua de manantial aquí. Incluso se dice que si alguien envenena esta primavera, será engañado si no lo sabe. No es de extrañar que los mayores no lo quisieran. O, sí, la calabaza del recinto es sólo una adición. Además, las recompensas de la competencia de la secta son muy ricas, sólo hay 100,000 piedras espirituales ordinarias, e incluso hay 10 cristales espirituales de primer nivel, así como algunos materiales de cultivo adecuados para el vendedor. Al escuchar las palabras de Yaonu, incluso Lumoyou no pudo evitar anhelarlo. En realidad, son las personas las que son más populares que los muetos. Esta es la brecha entre las sectas. Aquí en Demongate, incluso si obtienes algo bueno, las personas en la parte superior se abrochan y agitan para su propio uso, a menos que realmente haya algo que no tenga ningún efecto, se les revelará a los discípulos para que lo usen. Sin mencionar el exterior y el interior, incluso si es un discípulo interno, los recursos de cultivo no son muchos. Excepto por el suministro relativamente abundante de piedras espirituales, no pienses en nada más. Pero no hay forma de que permitan que estas personas famosas y decentes ocupen la tierra de Zongzhou, que es rica en recursos. En estas sectas de las zonas fronterizas, incluso los verdaderos discípulos pueden no tener un arma mágica de grado medio. Mire a Yaonu, un discípulo interno ordinario, e incluso un arma mágica que salva vidas, aunque es única, se ha roto. Pero también se puede ver que la secta de la otra parte está equivocada. Incluso esta secta de la espada Xuanyue es en realidad sólo una secta de estatus medio. Sólo porque está en la tierra de Zongzhou, hay incluso un reino secreto de tierra bendita extremadamente raro que es rico en objetos espirituales del cielo y la tierra. Pero. Ahora tiene el núcleo espiritual de Xuanyue. Cuando no entiendo el núcleo espiritual de Shura y el núcleo espiritual del Yin y el Yang para estimular el verdadero ki. Es completamente posible ocultar la respiración. Quizás pueda integrarse e ir a la secta de la espada Xuanyue para obtener algunos beneficios y regresar. Incluso si existe la posibilidad, Lumoyou está muy entusiasmado con la calabaza del recinto. Aunque todo el mundo piensa que esta calabaza encerrada es probablemente el arma mágica espacial que más derrocha. Pero Lumoyou pensó en otro uso para el que era muy adecuado. Rodea el campus del mundo apocalíptico. Esto equivale a llevar directamente contigo a las más de 80 monjas que están adentro. Aunque no se puede extraer. Pero debido al cultivo dual de la armonía del Yin y el Yang. Estas cultivadoras que son cultivadoras duales con él tendrán un aumento continuo en su núcleo espiritual homólogo. Antes, como no podía quitarme la vida, sólo podía ir de vez en cuando para absorber el cultivo. Pero si tienes una calabaza cerrada, encerrar ese pedazo de tierra equivale a llevar contigo más de 80 aceleradores de True Ki. Sin tener que hacer nada, había más de 80 núcleos espirituales que armonizaban el Yin y el Yang para instar al verdadero Ki a incorporarse al cuerpo. De esta manera, incluso si no se cultiva, su eficiencia puede ser mayor que la de la meditación y la cultivación. Incluso trae más sobrevivientes adecuados de ese mundo y conviértelos en secuaces de doble cultivo, para que la eficiencia del aumento sea aún mayor. Simplemente no sé cuánto espacio puede encerrar la enredadera de calabaza. Lumo Joe decidió que debe ir a verlo cuando llegue el momento. Después de organizar a las hermanas Shia esclavas del cadáver de sangre, Lumo Joe aceptó la invitación esta vez y vino al mundo de Erina. Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. Porque ya ha resuelto la habilidad Danding Kenshin Body Skill que pertenece al método Danda Ogon. Aunque no piensa arreglar esto. Pero puedes darle un cultivo a Erina. Dio la casualidad de que la otra parte estaba en la carretera de Dun Road. Con este ejercicio, también puedes caminar más rápido, y ahora con la ayuda de Erina en alquimia, Lumo Joe dijo que todavía es bastante bueno. Que el Ixir se necesita, dependiendo del control del calor, la otra parte básicamente puede refinarlo bien. En cuanto al proceso de transmisión del gong. Naturalmente, apagué el vídeo nuevamente. Señora Joel. ¿Es negro otra vez maldita sea, no puedo aprenderlo aunque quiera? Chica visible. ¿Tú también quieres hacer alquimia? Mi sugerencia es que refinar veneno puede ser más adecuado, risas disimuladas. Yaku se butterflía. Recuerdo la primera vez que comí la comida de la hermana Joel, casi no pude volver. El enviado del emperador más fuerte. Wosh Yaoren es una persona que domina el veneno y casi fue envenenado. Las habilidades culinarias de Joel son realmente un arma mortal. Nigromante. Puz, riendo disimuladamente. El verdadero ojo del rey malvado. ¿Por qué hermana Yu siquiera hace un sonido de risa? Señora Joel. Por cierto, Shinobi, ¿llevas tres días con Tsumiko, no? Chica visible. Frente, la última vez que estuve acostada durante tres días, esta vez estuve mareada durante tres días, Moyo Hun es demasiado antipático. Poison Island Shura. Gracias por tu preocupación, de hecho, estoy casi bien. Poison Island Shura. No culpes a Moyo Hun, esta es una situación especial, no conoces la voluntad del antiguo demonio de sangre, es realmente muy brutal. Poison Island Shura. Moyo Hun todavía soportó el 90% de Laura Asesina, y yo solo soporté no más del 1%. Ver a la chica. Es terrible. Pero Lumoyo te envió de regreso como si estuviera bien, regresó a la secta y continuó entrenando al perro. Poison Island Shura. ¿Perro? El verdadero ojo del rey malvado. ¿No lo sabes? Esta es una mascota entrenada por Moyo Hun, una bestia demoníaca muy poderosa, y ha estado persiguiendo a Moyo Hun para morderlo. Butterfly House Jacuzzi. Por cierto, después de que Erina y Moyo Hun hayan completado su doble cultivo esta vez, ¿no deberían también acostarse y cuidarme? Señora Joel. ¿Cómo siento que Shinobu estaría feliz de hacer tal cosa? Chica visible. No deberías haber aprovechado la oportunidad para preguntar en secreto sobre los detalles de tu doble cultivo con Moyo Hun, ¿verdad? Tuviste una charla privada conmigo la última vez, sonrojándose. Butterfly House Jacuzzi. Caí, caí no. Sonrojado. La primera generación de Lomana. En otras palabras. Cultivador de Demon Gate. Realmente lo hay. Cultivador de Demon Gate. Eres bueno dibujando y tienes un grupo de talentos pintura perfecta, tal vez Fushiu y sea adecuado para ti. La primera Lomana. E. En realidad. Cultivador de Demon Gate. Pero no tengo la práctica del cultivo de Fu en este momento y no soy bueno en Fushiu, así que lo buscaré cuando regrese. Señora Joel. E. ¿Por qué Moyo Hun terminó tan rápido y el doble cultivo terminó? Truelle of the Evil King. ¿Por qué te cultivaste doblemente con la hermana Ringo durante tanto tiempo y tan rápido con la hermana Erina? Cultivador de la Puerta del Demonio. No, intermedio. Lengua de Dios. Wow. Ni siquiera sé cómo lo llevó la hermana Mayor Yancy, cubriéndose la cara. El verdadero ojo del rey maligno. No lo lleve. No has estado mareado por unos días. Lengua de Dios. Se cubre la cara. 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 Señora Joel. ¿Aunque no están ustedes dos en doble cultivo? ¿Por qué sigues chateando en el grupo de chat? Mira esto. Lumoyou miró a la chica debajo de él y también mostró una mirada de desconcierto. Erina encontró su mirada, primero sonrojada, pero luego con una mirada en blanco. No es tu culpa. Ahora ni siquiera tengo fuerzas para hablar. Si hablas en un grupo de chat, puedes editarlo automáticamente en lugar de escribirlo manualmente si solo se te ocurre una idea en la cabeza. Entonces Erina simplemente se acostó y habló en el grupo de chat. No quiero mover la boca, estoy muy cansada. Aunque el cultivo de Erina es muy inferior al de Poison Island Tsuneko. Ahora en Lumoyou, no puede durar una ronda. Sin embargo, el nuevo ejercicio que Lumoyou le enseñó a la otra parte, Danding Kenshin Bodyskill, sigue siendo muy adecuado para ella. Esta es una práctica basada en el fuego yang. Tómate a ti mismo como el horno. Templa el verdadero ki del cuerpo. En proceso de enfriamiento. El cuerpo tolerará temperaturas extremadamente altas, pero al mismo tiempo lo fortalecerá. Al mismo tiempo, el horno Ding Zen Yan es refinado, que también es una especie de ki verdadero, pero su temperatura es incluso más alta que la del yang extremo. Es solo que el yang extremo se basa principalmente en la energía yang de la vitalidad, y la alta temperatura es solo incidental. Y este horno Ding Zen Yan es el verdadero fuego del verdadero ki. Da la casualidad de que Erina tiene el talento de controlar el fuego de este grupo, y es perfecto para cultivar esta habilidad corporal Danding Kenshin. Luego de finalizar la construcción de los nuevos ejercicios, Lumoyou ni siquiera necesitó hacer más movimientos, solo liberó un poco de ki verdadero para impulsarlo, y eso la ayudó a cruzar la barrera del período de entrenamiento de ki. Alcanzó con éxito el primer nivel de cultivo de ki del período de contemplación. Por supuesto, como ya comenzó, es imposible que Lumoyou suelte a la otra parte fácilmente. Aunque esta habilidad corporal de extinción de Danding no está familiarizada con la operación de la otra parte. Pero todavía fue impulsado por el 4-1-0 de Lumoyou para realizar este ejercicio juntos en doble cultivo. Aunque Erina estaba un poco indefensa, solo lo miró y en secreto dijo que después de no saber cómo comparecer la fragancia y apreciar el jade, solo podía jugar con Lumoyou. Con la séptima capa de la base, impulsa a una persona que cultiva ki en el primer nivel a realizar un doble cultivo. Naturalmente, puede ayudar fácilmente a Erina a estabilizar rápidamente su reino y luego acumular rápidamente ki verdadero a partir de su cultivo dual. Al mismo tiempo, Lumoyou también descubrió los beneficios de esta habilidad corporal Danding Kenshin Body para él. Es decir, este Ornodin Zenyan también tiene un efecto de extinción bastante bueno en su cuerpo. En ese momento, de repente reaccionó que había pasado el período de forja. Parece que el cuerpo no ha sido templado deliberadamente. Ya sean los dos alientos del Yin y el Yang, el aura asesina de Shura o el último ki verdadero de Shuanyu he obtenido. Todos ellos se centran en el uso del verdadero ki. No hay mucho efecto de extinción. A lo sumo, es solo que las dos respiraciones del Yin y el Yang tienen el efecto de equilibrar y nutrir. Ahora también es una buena opción templar su cuerpo con la ayuda del Ornodin True Flame cultivado por Erina. Aunque apagar el cuerpo no puede generar poder de combate directo, puede aumentar el límite superior de la verdadera explosión de ki. Después de todo, la explosión del verdadero ki también debe ser soportada por el propio cuerpo. Erina se tomó un permiso de ausencia o desapareció recientemente. Incluso pospuso un solo evento. Es increíble. Una chica de pelo blanco y ojos rojos parecía desconcertada. Esta vez debo preguntarle qué ha estado haciendo últimamente. Espero no aflojar, el nivel de cocina se ha desplomado y gané fácilmente. Naj y Alice llegó a esta lujosa villa. El familiar caminó directamente a la habitación de Erina. Eh, esa figura. La expresión sigue cambiando de un lado a otro. Por un momento estuvo sombrío y fruncido. Por un momento fue placer y emoción. Pero lo único que se mantuvo constante fueron las mejillas sonrojadas y el ocasional giro de las piernas de un lado a otro. ¿Qué estás haciendo? Ah, Alice le dio unas palmaditas en el hombro a la otra. Directamente la sobresaltó y gritó, pero al momento siguiente rápidamente se tapó la boca y se calmó. ¿Qué estás haciendo en la puerta de la habitación de Erina? Por cierto, quería pregúntale a Erina qué pasó últimamente, no ha estado haciendo su trabajo correctamente y no ha ido a la cocina. Si esto continúa, dijo Naj y Alice, cruzando su cintura. Sin embargo, al ver que a la nueva arena escarlata del hogar no le importaba en absoluto. En cambio, se retorció. Esto, Erina-sama, ella. ¿Qué diablos está pasando? Dijo Alice frunciendo el ceño. Inmediatamente, acerqué mi oído con curiosidad. ¿Eh? Nada. Y al mismo tiempo, Erina miró a Lumoyu. ¿Sabes que alguien estaba escuchando a escondidas en la puerta hace un momento, verdad? Lo sé. Al escuchar esto, Erina se sintió avergonzada y enojada, apretó los puños y le golpeó el pecho. Sin embargo, descubrió que la otra parte no sentía dolor, pero le dolía un poco el puño. Sé que todavía no me lo has dicho. Jeje no preguntaste. HMPH, chico malo. Sin estar convencida, Erina inmediatamente encendió el horno de Inzenian y comenzó a quemar la piel y la carne del humo Joe. Sin embargo, a cambio de ello, todo lo que obtuvo fue un suspiro cómodo. La temperatura es moderada, falta fuerza y puedes usar un poco más de fuerza. Lee la novela violenta, ve a la red de novelas de Feilu. Con esta potencia de fuego, incluso las impurezas de la epidermis pueden. No se quemará. Esa expresión hizo que Erina no pudiera evitar golpearlo dos veces. Pero el resultado fue el mismo, y todavía rompía a llorar. Y esto de un lado a otro. La conmoción comenzó a agitarse nuevamente. Erina también escuché un golpe en la puerta. Probablemente alguien golpeó accidentalmente la puerta de afuera. Y no pudo evitar taparse la cara y dijo. Si tienes que encontrar una razón para volver a explicarle a la secretaria, es todo culpa tuya. HMM probablemente más de una secretaria. Lumo Joe se rió entre dientes. Erina quedó atónita y luego pensó en la persona que pudo acercarse a ella en ese momento. Maldita sea. Mi imagen de la dama de alto rango en el corazón de Alice será destruida por ti. Abrió su pequeña boca con enojo y mordió ferozmente el hombro y el cuello de Lumo Joe. Pero como resultado, los dientes casi colapsaron. Al día siguiente, casi temprano en la mañana, todavía estaba oscuro. Sin embargo, el cultivo de Lumo Joe y Erina también duró 20 horas, alcanzando el límite de tiempo para quedarse. Aunque Erina todavía practica ki, su fuerza física se ha moderado repetidamente. Fue suficiente para ella atravesar al menos tres capas sin problemas en el futuro. Lo que se necesita ahora es más alquimia. Porque para un monje que ha cultivado la habilidad Dandinkenshin Body Skill, necesita acumular más Furnace Dintroflame en el proceso de alquimia. Mire este momento. Lumo Joe no esperaba que todavía hubiera gente charlando en el grupo de chat. Mariposa yacuzzi. Nadie no duerme tan tarde, ¿verdad? Señora Joel. La gente todavía está trabajando horas extras, y hoy asumí la tarea de asesinar a un objetivo, pero la otra parte se ha estado escondiendo y no ha salido, y todavía estoy esperando la oportunidad. La primera eromana. ¿Es esto? ¿La vida de un asesino? Señora Joel. Recientemente, he estado en una misión por la noche y tengo que ir a trabajar durante el día para ocultar mi identidad, y mi piel se ha deteriorado, cubriendo mi rostro. Lengua de Dios. Refinaré un horno. Dejun su pilla para ti, y también tendrá un efecto reparador en la piel. Señora Joel. Gracias, Erina. La primera elomana. Yo también lo quiero. Ray of the Evil King. Yo también lo quiero. El emperador más fuerte. Yo también lo quiero. Cultivador de Demongate. Sorprendido, no duermes, también estás cultivando inmortales. Chica visible. Mojo Hun. La gente te está ayudando a atrapar fantasmas. Hay más fantasmas en la noche y más de 60 han sido atrapados esta noche. Cultivador de Demongate. Oh, buen trabajo. Cuacua. Señora Joel. ¿Tiene la capacidad de matar a un objetivo a miles de kilómetros de distancia sin ser descubierto? Señora Joel. De repente siento que mis habilidades asesinas son un poco débiles. Señora Joel. Siento que ni siquiera puedo vencer a Erina. Gotongue. Oye, oye, ¿por qué me usas como combatiente? Unidad, hermana Joel. Lengua de Dios. HMPH. Ahora soy un monje que cultiva aquí y puedo quemar una calle con un solo fuego. El verdadero ojo del rey malvado. Guau. Yo también quiero aprender. Estarelle. Truelles of the Evil King. Por cierto, ¿existe ese tipo de arte inmortal que puede terminar la tarea en un segundo? Ayer estaba charlando contigo, pero olvidé escribir mi tarea y todavía tengo prisa. Cultivador de la puerta del demonio. Una persona, un bolígrafo, una noche, un milagro cero. La primera eromanía. Tal vez haya un cadáver. Nigromante. No digas simplemente eso. La primera eromana. Lo siento, olvidé la palabra no te gusta morir. Cultivador de Demongate. ¿Por qué te quedas despierto hasta tarde? La primera generación de eromana. La gente trabaja horas extras para dibujar ilustraciones y tienen que ganar honorarios por manuscritos para mantener a su hija. El autor también. Pide apoyo. Lengua de Dios. ¿Por qué Shinobu se queda despierto hasta tarde? No tienes motivos para quedarte despierto hasta tarde, ¿verdad? Farmacéutico Butterfly. Anoche regresé de mi misión de cuidar a Tsumiko en medio de la noche. Farmacéutico de Butterfly House. Pero escuché que mi hermana tomó una tarea temporal 2, 4, así que no tenía sueño, así que vine. Salí a buscar a mi hermana. Cultivador de Demongate. ¿Tu hermana, saliendo sola, misión temporal? Lumo quedó atónito y, después de un tiempo, de repente le vino a la mente la trama. Pero no esperó para hablar. El grupo de Chaz fue desplegado en un instante. Butterfly House Jacuzzi. ¡Guau! Casa de las mariposas Jacuzzi. ¡Ayuda! Farmacéutico mariposa. Mi hermana tiene un accidente. Farmacéutico Butterfly House. ¡Guau! ¿Quién puede salvar a mi hermana? Casa de las mariposas Jacuzzi. Señora Joel. Casa de las mariposas Jacuzzi. Cultivador de la puerta del demonio. Boticario de la casa de las mariposas. El primer hermana. Butterfly House Jacuzzi. El verdadero ojo del rey malvado. Señora Joel. Eh, solo voy a matar, no a salvar a la gente. El emperador más fuerte. Lo siento, pero estoy. Ojo verdadero del rey malvado. Mi maldad, ejem, solo soy un estudiante de secundaria que ni siquiera puede terminar mi tarea. Cultivador de Demongate. Invítame. Al ver al grupo de gente loca en Butterfly Ninja, Lumo Joe supo que la otra parte probablemente tenía prisa. Al mismo tiempo, también supuse que debería ser la hermana de Butterfly Ninja, y Butterfly Chanae ha sido envenenada por Tom. Demon Slayer de World. Butterfly Chanae yacía en el suelo, con muchos rastros de cristales de hielo en su cuerpo, y el aterrador agujero de sangre era insondable. Las comisuras de su boca escupían constantemente sangre negra y roja. La respiración se ha vuelto gradualmente larga y débil. Los ojos entrecerrados vieron la figura borrosa. Chanae sonrió aliviada. Al menos. En el último momento, todavía puedo estar con mi hermana. Hermana. Mariposa estaba atónita. Cuando llegó aquí, vio los baches por todas partes y supo que definitivamente había habido una gran batalla aquí. Pero en su opinión, la hermana fuerte y elegante ya es la que puede resistir la batalla. Fin. Después de todo, su hermana es un pilar de flores. Un pilar que se alza hasta el cielo. Pero en este momento, está tirado en el suelo, muriendo. Butterfly Shinobu corrió hacia al lado de Canawi a gran velocidad. Gritó apresuradamente entre lágrimas. Afortunadamente, ella también sintió un soplo en Canawi, aunque débil, pero aún salvada. Hermana, no te preocupes, definitivamente te salvaré. Hermana, no te duermas. Las comisuras de la boca de Canawi se elevaron ligeramente, y lentamente extendió la mano para acariciar el rostro de Butterfly Shinobu y dijo de forma intermitente. Pequeño, pequeño Shinobi, no, llorando, esto es, misión de la hermana. Promételo a mi hermana, 04 Abrir, Escuadrón Demon Slayer. Encuentra un lugar, seguro, vive. Antes de terminar de hablar, Chanae no pudo evitar toser, escupir una bocanada de sangre e incluso vio un poco de hielo. Cristal mezclado en él. Hermana. Ven y salva a mi hermana. Hermana Joel. Hermana Estés. Moyo Jun. Excelente. Tsuko. Chanae aún dio un suspiro de alivio al escuchar los nombres que decía su hermana, ninguno de los cuales conocía. Había algunas dudas en mi corazón. Pero también hay algo de alivio. Al menos mi hermana, que es sencilla, más competitiva e irritable, parece haber hecho muchos amigos sin saberlo. De esta manera, ella también se siente aliviada. En la vaga conciencia de Chane, de repente sintió un aliento extra a su lado. Era extraño, pero al menos estaba segura de que no era un fantasma, y eso la hacía sentir inexplicablemente tranquilizada. Luego, colocaron un par de manos grandes y poderosas en los pulmones de su pecho derecho. Una sensación cálida fluyó lentamente hacia ella, y de hecho la hizo recuperar algo de fuerza y cordura. Esto. ¿Qué es esto? Chanae abrió lentamente los ojos. Era un hombre extraño, aunque no podía ver su rostro con claridad. Pero no sé por qué, Chanae en realidad tiene una especie de majestad ante el señor, no, es más fuerte que el señor, y al mismo tiempo, también tiene una gentileza que lo abarca todo. Eso es lo que es. Caballero de tinta. ¡Woooh! Al ver a Lumoyou, quien aceptó su invitación y se acercó, Butterfly finalmente no pudo contener las lágrimas en sus ojos y salió directamente. Lumoyou ejecutó lentamente la técnica de rejuvenecimiento Yin-Yang. Limpió silenciosamente los cristales de hielo que quedaban en el cuerpo de Chana. Esta es una de las técnicas de fantasmas de sangre de Tong Mo. También es un rasgo muy repugnante. Incluso si respiras, serás golpeado. Obviamente, en la batalla con Tong Mo, Chanae inhaló muchos de estos cristales de hielo. Y los acumuló, sumándose a las heridas ya fatales. Sin embargo, esto no es difícil para Lumoyou. Con solo ingresar un ki verdadero, todos estos cristales de hielo fueron devorados. Luego usa la técnica de rejuvenecimiento Yin-Yang para reparar lentamente el cuerpo del oponente. Aunque a medida que la herida fue reparada, Chanae también se desmayó. Pero al menos puedo ver que el rostro de mi hermana poco a poco se vuelve sonrojado. Butterfly Shinobu exhaló un suspiro de alivio. Pero aún con una mirada de preocupación, preguntó ansiosamente. Mo-You-Hun, mi hermana está, ¿cómo te va? ¿Puedes salvarlo? Después de un tiempo, Lumoyou finalmente retiró su mano derecha. Luego respondió. Naturalmente, no hay problema en rescatarlo, la parte fatal ha sido resuelta y el cuerpo se está recuperando lentamente. Pero. Butterfly Shinobu exhaló al principio, pero luego volvió a ponerse nervioso. ¿Pero hay algo más? HMM. Lumoyou asintió. Antes que nada, tengo que decirlo. Aunque mi técnica de rejuvenecimiento Yin-Yang tiene un efecto reparador, esta recuperación se basa en la propia vitalidad del sanador y estimula el potencial vital de la otra persona para acelerar el efecto de autocuración. Las heridas de Chana son fatales, si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. Así que mi tratamiento hizo que consumiera la mayor parte de su potencial vital. Sin embargo, el daño físico se restablece intacto. Sin embargo, el consumo excesivo de potencial vital ha provocado una reducción significativa de la esperanza de vida, e incluso una fuerte disminución de la vitalidad. En pocas palabras, no puedes ser un espadachín en el futuro, solo puedes meditar como una persona común. Al escuchar esto, Butterfly no pudo evitar sentirse un poco insoportable. Su hermana se ha estado cultivando toda su vida, con la esperanza de convertirse en un poderoso equipo asesino de fantasmas. En el futuro, es posible que tenga que ser una persona común y corriente, ya sea ella o su hermana, es un poco difícil de aceptar. Incluso para Chana, es una especie de tortura. Después de todo, como hermana mayor, no debe querer ser un lastre para su hermana. Eso, Mojo Hun, ¿hay alguna otra manera de permitir que mi hermana se recupere por completo? El ninja mariposa actual sigue siendo el mismo personaje franco. Aunque sentí que esta propuesta era un poco insatisfactoria, no pude evitar mirar a la persona frente a mí con una pizca de esperanza. En caso de... ¿Los cultivadores inmortales realmente tienen este milagro? Resultado, por supuesto que puedes, ¿eh? Al ver el rostro relajado de Lu Mojo, Butterfly Shinobi de repente mostró una mirada emocionada. Efectivamente, los cultivadores inmortales son omnipotentes. Tengo mucha suerte de poder pedirle a Mojo Hun que haga un movimiento. Nuevamente, la técnica de rejuvenecimiento Yin y Yang se restaura activando la fuerza vital. La situación de Chanel es solo una cuestión de ser un ser mortal, carente de vitalidad. Incluso el método de respiración que has cultivado es una forma poderosa de estimular la fuerza vital. Cuanto más poderoso es el espadachín, menos potencial es su fuerza vital. A través del cultivo dual del Yin y el Yang, si tomas a Chan Ahui para cultivar inmortales, el verdadero Ki continuará transformando el cuerpo y será difícil recuperarse del impulso mortal. Incluso se volverá más fuerte. Después de todo, cultivó inmortales. Doble cultivo, entonces arréglalo. A mi hermana no le importará. De todos modos, mi hermana está mareada. Mojo Hun, arriba. Butterfly no pensó mucho en eso y habló directamente. Por supuesto, la vida de mi hermana es más importante que cualquier otra cosa. Es un gran problema que si mi hermana me culpa después, se parará frente a Mojo Hun. Después de todo, le pidió a Mojo Hun que viniera a ayudar. Lu Mojo. ¿Simplemente vendes a tu hermana así, es realmente tu propia hermana 487? Eso no es un problema. Pero el problema es que no hay suficiente tiempo. Si quieres que el cuerpo roto de tu hermana reponga suficiente vitalidad, es imposible que el progreso del doble cultivo se quede al principio. Y solo estaré en este mundo por una hora. Lu Mojo se encogió de hombros y explicó. Esa es la razón más importante. El doble cultivo no es solo un acto de intimidad. En cambio, es necesario ejecutarlo una y otra vez en el proceso. Y aquellos que están haciendo doble cultivo por primera vez. Después de un ciclo, tarda aproximadamente una hora. Y si quieres aumentar tu tiempo de estancia. Los miembros del grupo que están a cargo del mundo aumentarán su intimidad entre sí primero, para extender el tiempo de invocación. Y la forma de aumentar la intimidad. Las mejillas de la mariposa se sonrojaron mucho. Además, después de llorar hace un momento, su nariz también está roja y tiene lágrimas en los ojos, lo cual es una belleza única. Esto. Aunque la hermana vendedora es muy decisiva, la apertura está abierta. Pero cuando llegó su turno, hizo una pausa. Sin embargo, el ninja mariposa actual no es el ninja mariposa cuya personalidad ha cambiado dramáticamente desde entonces. Ahora es muy sencilla y más impulsiva. Entonces ella solo dudó por un momento. Miró el rostro del humo Joe por un momento. El siguiente momento. De repente se abalanzó sobre el humo Joe. Cuando las palabras cayeron, sus ojos eran feroces y apretó los dientes para animarse. Luego toma la iniciativa de ofrecer los labios rojos. Su objetivo es aumentar la intimidad. Para ganar más tiempo para el doble estudio de mi hermana. Si puedo salvar a mi hermana de esta manera, estoy dispuesto. En un grupo de chat. La escena de ahora dejó atónitas a muchas personas en el grupo. Chica visible. Wow. ¿Es Shinobu tan atrevido? La primera generación de eromana. ¿Eh? ¿No están las niñas de hoy tomando la ruta tsundere? Lengua de Dios. ¿Eh? ¿Verdadero ojo del rey malvado? ¿Eh? Señora Joel. Aunque el video en vivo está apagado, todavía se ve la escena en la que Xiao Ren se abalanza sobre Moyun-Jun al final. Lengua de Dios. Maldita sea. Es por mi hermana, pero todavía quiero decir algo odioso. El enviado del emperador más fuerte. Erina, ¿está celosa? Lengua de Dios. Yo yo no voy a comer el vinagre de este cabrón. Lengua de Dios. Estaba acostado en la cama hace cinco minutos. Mensaje de grupo. La lengua de Dios ha retirado un mensaje. Shura de la isla venenosa. Risas malvadas. El enviado del emperador más fuerte. Escribir tu tarea. Cuidado que el profesor te castigará por pararte afuera de la puerta con un balde. La primera generación de eromana. Nanana acabo de decir que las niñas ahora toman la ruta tsundere. El enviado del emperador más fuerte. HMM efectivamente, la personalidad de Xiao Shinobi es bastante sencilla. Erina estudia mucho y aprende de los demás. Risas. Nigromante. En realidad, solo estaba tratando de decir que incluso si muero, puedo resucitar a su hermana. Señora Joel. Increíble. Nigromante. Bueno es solo una resurrección como zombie, pero en realidad no es muy diferente de los humanos, es solo que se seca cuando tomas el sol, y aún es un poco mejor que los fantasmas del mundo de Konin Chica. Visible. Wow es la primera vez que Yu habla en tanto tiempo. Nigromante. Pero si no tienes que morir, por supuesto, es mejor que Mo Yuhun salve a la gente. Lengua de Dios. Yu finalmente está hablando Xi en el grupo de chat. Risas. Shura Poison Island. ¿El estado de ánimo de Erina se ajustó tan rápido? Lengua de Dios. H.M.P.H. ¿Qué más puedo hacer si no ajusto mi estado de ánimo? No puedo detener a Mo Yuhun. La primera elomana. ¿Qué significa eso? Erina estaba celosa hace un momento. Señora Joel. De repente, estoy siendo atrapado, burlándose. Lengua de Dios. Guau. Mariposa Shinobi. Guau. Una chica de cabello púrpura que tomó la iniciativa de solicitar el doble cultivo también hizo el mismo grito que Erina en este momento. Es solo que el significado es muy diferente. Suficiente. Cinco puntos de intimidad son. Puedes permanecer en este mundo durante cinco horas. Tiempo suficiente para salvar a mi hermana, ¿verdad? Preguntó Butterfly Shinobu con una voz ligeramente suplicante por misericordia. Lumo Joe tocó algunas venas del cuerpo de la niña, permitiendo que el verdadero ki fluyera algunos rastros más. El aumento del verdadero ki hizo que el Shinobi mariposa sintiera una ligera sensación de apretón, pero al mismo tiempo, también sintió una sensación de refuerzo lento de muchas partes del cuerpo. Le dejó muy claro que Lumo Joe de hecho confiaba en su verdadero ki para transformar lentamente su cuerpo. El daño que había estado escondiendo en lo más profundo de su cuerpo debido a su práctica de respiración fue reparado gradualmente. Pero cuanto más sucede esto, más ansiosa se vuelve Butterfly Shinobu, con la esperanza de que su hermana obtenga estos beneficios. Lumo Joe acarició el cabello morado de la niña y dijo suavemente. Ya seas tú o tu hermana, prometo permitirte obtener este beneficio. Entonces, no te preocupes, déjate en mis manos. Con la seguridad de Lumo Joe, Butterfly Ren se relajó un poco. La atención ya no está en Chanel todo el tiempo. En lugar de eso, empieza a prestar atención a los cambios en tu cuerpo. Después de todo, también había oído que solo había una delgada barrera entre 5 intimidades y 10. Una vez superada esta barrera se alcanzarán 10 puntos de intimidad y el tiempo que podrás permanecer se incrementará a 10 horas. En ese tiempo. Ahora que lo pienso, Butterfly Ninja inmediatamente cooperó más con los ejercicios de Lumo Joe. Sumérgete en él tanto física como mentalmente. Consejos de grupo. Interactúa con la heroína de la suerte Butterfly Ninja, la suerte es permanentemente más uno. Recordatorio de grupo. Interactúa con la afortunada heroína Chanae, y tu suerte será permanentemente más uno. Mensaje de grupo. Activa la percepción de los cielos y comprende la técnica secreta de alquimia de sangre de Flower Gu. Indicación de grupo. Activa la percepción de los cielos y comprende el cuerpo de parálisis del alma venenosa. Indicación de grupo. Activa la comprensión contra el cielo, y comprende la receta de Acacia Yin y Yang, capítulo Kiang-kun. Lumo Joe está haciendo todo lo posible para activar su talento al mismo tiempo. Butterfly House no está tranquila en este momento. Mariposa Shinobu afuera de la puerta. De pie en silencio estaba una chica de cabello negro con un rostro tranquilo, pero se podía ver un atisbo de preocupación en el fondo de sus ojos. Como Chanel, que fue rescatada de los traficantes por las hermanas Mariposa. Aunque es tranquilo en la superficie, en realidad considera a Chanai y Butterfly Shinobu como escritores. Después de unas horas de mirar, vi a un hombre extraño llevando a Chanai de regreso al mariposario. Casi pensó que Chanai había sido atacada por ese hombre. Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. Afortunadamente, explicó Butterfly Shinobu. Pero todavía la confundía mucho. Diz y para salvar a la gente. ¿Cómo hacer que el resto del personal médico del mariposario se vaya, solo después de preparar un balde grande con agua caliente para llevarlo? Ni siquiera quiero ningún medicamento, así que puedo no salgas. ¿Qué diablos estaba haciendo Chanai cuando regresó a su habitación con una persona tan gravemente herida? Chanel estaba muy preocupada, así que se acercó silenciosamente. Sin embargo, el movimiento interior me confundió un poco. Este, este tipo de llanto. ¿Realmente está salvando a la gente? Chanel siempre sentía algo extraño, pero no podía decirlo. Lo escuché durante mucho tiempo y esperé a que pasara la mariposa. Chanel finalmente escuchó la voz de Chanel que le preocupaba. Y cuando lo trajo de vuelta, estaba cubierto de sangre, y ahora todavía puede llamarlo tan lleno de energía. Tan pronto como lo escuches, sabrás que el tratamiento es muy efectivo. Aunque el sonido es un poco raro. Pero Chanel arrojó una moneda, la miró, bueno decididamente no profundizó en ello. Es una niña sin boca y elegirá guardar muchas cosas en su corazón. De todos modos, siempre que las dos hermanas estén bien. Aprovechemos este tiempo para ir al patio a practicar el manejo de la espada Shi. No pasó mucho tiempo antes de que Chanel se alejara con tranquilidad. Chanel que ha estado preocupada por ella. En este momento, está bajo el impacto de la vitalidad de la doble explosión del cultivo. Completamente despierto. La primera vez. Sintió que aunque la sensación de ardor en su cuerpo no había disminuido en mucho tiempo, también podía sentir que su condición física nunca había sido mejor. Tengo la sensación de que quiero salir e irme y matar 300 fantasmas sin cansarme. Pero entonces, sintió la fuente de este poder. Eh. Yo. Esto. Shinobi. Después de un tiempo, Chanawi, que vio la situación claramente, quedó completamente estupefacta. ¿Alguien se lo explica? Antes de desmayarse, obviamente estaba luchando contra Tongmo hasta el punto de morir. Despierta. Ahora punto ya. En la habitación de su hermana, en la cama de su hermana, acostado al lado de su hermana. Por cierto, también está este hombre, que constantemente le transmite poder. ¿Quién diablos es? Completamente más allá de la situación inesperada, de Lee. Dejó su cerebro completamente en blanco por hasta un minuto. No fue hasta que Butterfly Ninja se abalanzó sobre ella sorprendido que volvió a sus sentidos. Hermana. Finalmente estás despierto. Wowo, hermana, estabas a punto de matarme de un susto hace un momento. Aunque no es muy conveniente. Pero Butterfly Shinobu todavía abrazaba la parte superior del cuerpo de Chana. Luego, miró a Lumoyou nuevamente y su expresión emocionada no se desvaneció en absoluto. Genial, Mojou Hun, gracias. Si no fuera por ti, mi hermana no sería. Mientras hablaba, el ninja mariposa se abalanzó sobre la parte superior del cuerpo de Lumoyou nuevamente, abrazándola y lloviendo lágrimas. Lumoyou no tuvo más remedio que mantener su suerte mientras extendía la mano y le acariciaba suavemente la espalda para consolarla. Es solo para Chana, que aún no se ha dado cuenta de la situación. Ahora bien, esta escena es tan extraña como puede ser. Eso, disculpe, ¿puede hacer una pausa y explicar la situación primero? Chana Uy está realmente sin palabras por su hermana. 1. Olvídate de llorar, de llorar tanto tiempo. De todos modos, traduciré con ella primero. No sé si ahora se olvida de ser tímida y solo le queda una mirada confusa. Entonces. ¿Fue Mojou Hun quien me salvó? ¿Y Mojou Hun es un cultivador inmortal y ahora está usando una técnica inmortal? Chanae murmuró sobre la información que había recibido. De cualquier manera, la hacía sentir increíble. Porque sabía exactamente cómo se sentía antes de desmayarse. Ese tipo de lesión grave, incluso si lo envían de regreso a la casa de las mariposas a tiempo, no hay forma de curarla. Ahora no digas que el daño físico está completamente curado. Incluso algunos de los daños que se han acumulado a lo largo de los años, o las cicatrices dejadas por las heridas causadas en la batalla con los demonios, etc., vuelven a ser como antes. La piel clara de toda la persona está tan húmeda como la de un bebé. En cuanto al hombre que lo rescató, se dice que es un cultivador inmortal. Chanae rápidamente aceptó esto. Probablemente por la edad. Todavía sienten cierto temor por algunos dioses, demonios, fantasmas y cosas por el estilo. Para el término cultivador inmortal, Chanae lo introdujo en la gran persona que se cultivaba hasta convertirse en inmortales. En pocas palabras, sólo Dios puede salvar ese tipo de situación mortal. Entonces el hombre frente a él es un dios que cultiva inmortales y asciende. Ese yo 953 está en esta situación ahora. ¿Fue tomada por los dioses, por lo que fueron aceptadas como sirvientas para servir a los dioses? Sin embargo, Chanae no está completamente resuelta. Pero su actitud hacia Lumoyou ha cambiado mucho y hay un poco más de respeto y entusiasmo en sus ojos. Para el próximo movimiento de Lumoyou, incluso tomó la iniciativa de cooperar. Aunque todavía tienes muchas dudas. Pero te sugiero que le preguntes a Shinobu más tarde. Ahora, mientras estés sobrio. Voy a realizar el último ciclo de cultivo doble contigo ahora, y te ayudará directamente a atravesar la gran perfección del enfriamiento. La voz de Lumoyou bajó e inmediatamente aumentó la producción de Ki verdadero. Y esta vez, el otro núcleo espiritual operativo principal es el núcleo espiritual de Shuanyue. Los ejercicios de carrera que construyó en Butterfly Ninja y Butterfly Chanae son todos los métodos Shuanyue Art recién adquiridos. El núcleo espiritual construido en el cuerpo del oponente es el núcleo espiritual de Shuanyue basado en este ejercicio. Porque ahora está en los tres núcleos espirituales. Este Shuanyue Spirit Core es el más lento de desarrollar. Si sólo hubiera dos esclavos de cadáveres de sangre de la secta de la espada Shuanyue que tuvieran un cultivo dual, la ascensión no sería tan rápida. Y da la casualidad de que las hermanas mariposa también son espadachines y están familiarizadas con el uso de espadas. Simplemente déjeles, haz, practicar el método mental Shuanyue, usar la técnica de la espada Shuanyue y luego, cuando cosechen y cultiven, también podrán mejorar aún más el tercer núcleo espiritual Shuanyue. ¿Eh? Chanae no había reaccionado a lo que Lumoyou quiso decir. Sin embargo, cuando el verdadero ki de Lumoyou desapareció repentinamente, Chanae se quedó sin palabras. Inconscientemente, cerró los ojos y estabilizó su conciencia. Luego, de acuerdo con la operación de este verdadero ki impulsado por Lumoyou en el reino interno del cuerpo, el método mental Shuanyue, aunque es la primera vez que se encuentra en estado consciente, ha podido hacer ejercicio de forma independiente. Pero después de todo, aunque me quedé dormido antes, había acumulado muchos recuerdos corporales. Por lo tanto, el último ejercicio de bicicleta de dos cuerpos se desarrolló sin problemas. ¡Bum! Con el impulso de la chica debajo de él, de repente explotó. Lumoyou sabía que Chanel Megumi había logrado abrirse paso. Tras la gran consumación del período de forja, llegó al período de concentración. Además, atravesó la tercera capa una tras otra y llegó a la cima de la etapa inicial de concentración. HMM. La próxima vez, me gustaría pedirle a Erina que cocine y corte el pelo. Lumoyou y las hermanas mariposa estaban disfrutando del desayuno de hoy en el pasillo a esta hora. Bueno, tal vez sea una cena. Lea una novela violenta, simplemente vaya a Failu Novel Network. De todos modos, Lumoyou miró el límite de tiempo de 10 horas cuando aún quedaba más de media hora. Simplemente acompañó a Butterfly Shinobu y Chanae a comer aquí y luego regresar. Por cierto, también es para darle tiempo a Chanae, que está confundida, para responder a sus dudas. Pero una cosa que decir, la comida en este mundo es realmente muy común. H. M. P. H. Esta es una dieta medicinal, que es muy buena para el cuerpo. B. Butterfly no pudo evitar fruncir los labios y dijo insatisfecha. Si quieres conservar a un hombre, primero debes agarrarle el estómago. Desafortunadamente, ahora aparentemente otra mujer agarra este estómago. Poca paciencia, no, por Dios, Lormoyou es tan grosero. Al parecer, Chanae todavía consideraba a Mojo Hun como un dios por completo. Sin embargo, sintió que dado que Lormoyou no dijo directamente que él era un dios, no fue fácil para ella desacreditarlo. Pero inconscientemente todavía usaba honoríficos. Sin embargo, Tong Mo probablemente se sorprendería si supiera que no estás muerto. Lormoyou se encogió de hombros con indiferencia y luego cambió de tema. ¿Eso, me voy a esconder de él recientemente? Chanae Luisen temía que su apariencia le trajera cosas malas a Lormoyou. Después de darlo todo, ahora pensando en el problema, ha puesto a Lormoyou en primer lugar. Su propia seguridad no es tan importante como la de la otra parte. Sin embargo, Lormoyou se burló y negó con la cabeza. No, quiero que tengas más tareas durante este tiempo para aumentar tu exposición frente a los fantasmas. De esta manera, Tong Mo se sorprenderá de por qué no moriste. Como una luna fantasma altiva y sinuosa, él definitivamente se preocupará mucho por tu situación, así que aparecerá de nuevo. Al escuchar esto, tanto Butterfly Shinobu como Kanae parecieron sorprendidos. Butterfly Shinobu reaccionó de inmediato y preguntó. ¿Qué quiere decir Moyo Hun con seducir deliberadamente a Tong Mo para que aparezca? ¿Sí? Lormoyou asintió y estuvo de acuerdo con esto. Esto también está relacionado con el hecho de que cuando realizó los ejercicios de cultivo dual en las hermanas mariposa, desencadenó varios poderes sobrenaturales nuevos que comprendió contra los cielos y comprendió. Entre ellos, la técnica secreta de alquimia de sangre Flower Gu. Pertenece al arte secreto del linaje de refinamiento Gu. Y la flor Gu de madre e hijo, entre todos los Gu venenosos, también es extremadamente rara y rara. Gu ordinario se refiere al insecto Gu, solo que este es una flor especial refinadora de sangre refinada en una flor Gu. El refinamiento de las flores para refinar la sangre requiere un flujo constante de cultivo de carne y hueso. La flor refinadora de sangre en sí continuará cultivando nuevas plantas después de absorber carne y sangre, y luego florecerá una gran cantidad de flores refinadoras de sangre, pero estas nuevas flores refinadoras de sangre continuarán devorándose entre sí. Hasta que solo quede la flor refinadora de sangre más hermosa, y luego la flor refinadora de sangre continúa echando raíces en la carne y la sangre para absorber nutrientes, y luego florecerá una nueva ronda de flor refinadora de sangre. Mientras la carne y la sangre continúen, las flores que refinan la sangre continuarán creciendo, florecerán nuevas flores, se devorarán entre sí y luego crecerán y florecerán nuevas flores. El ciclo continúa. Sin embargo, Flower Gu solo pudo elegir un parásito para refinar. Hasta que esta carne sea devorada. Incluso si el Flower Gu es refinado, no puede elegir el segundo cuerpo para seguir devorando. Por lo tanto, en términos generales, el cuerpo de carne y hueso del refinado Flower Gu generalmente no busca la fuerza, sino la inmensidad. Debido a la fuerza final de la Flower Gu, depende de cuántas rondas de nuevas plantas haya florecido la flor refinadora de sangre en esta carne y sangre. Mientras haya más carne, más rondas florecerá la flor refinadora de sangre. La fuerza de la Flower Gu aumenta y solo puede volverse más fuerte cuando es devorada por sí misma. Por lo tanto, mientras haya suficiente carne y sangre, el Flower Gu final formado será más fuerte. Y los fantasmas de este mundo pueden restaurar la carne y la sangre en un flujo constante. ¿No significa eso que el refinamiento de la sangre se gasta en el cuerpo de la otra parte para refinarlo? Podrá florecer en un flujo constante de reencarnación, devorar y crecer, continuar reencarnando y florecer, y no se detendrá por la eternidad, no solo se volverá más fuerte. La casa principal de Demon Slayer. Después de que los tres se separaron, Chanae vino aquí y le explicó los resultados de la misión al maestro del equipo asesino de fantasmas. Y Yaoya Sanjasiki miró a Chanae, quien no tenía ningún daño en absoluto, y también mostró un raro toque de sorpresa. Lo siento, esta vez fue mi error de juicio, no esperaba que apareciera Tom Mo. Sin embargo, Yaoya Sanjasiki aún admitió el error en la toma de decisiones por primera vez. ¿Pero realmente estás bien? Para él, todavía sentía que algo andaba mal. En este momento, Yaoya Sanjasiki no había perdido por completo la vista, miró a Chanae frente a él, quien estaba completamente bien, e incluso sintió que el aura de la otra parte era mucho más fuerte que antes. Esto lo sorprendió un poco más. No te preocupes, afortunadamente, mi hermana llegó a tiempo y trajo un, bueno, maestro ermitaño, fue el quien vino a rescatarme. Señor, en realidad vine aquí para solicitar más. Asignaciones. Chanae explicó y luego dijo lo que quería decir. Yaoya Sanjasiki frunció levemente el ceño. Debido a que también pensó en ello por primera vez, si Tom Mo supiera que Chanae era inmortal, definitivamente se sentiría extraño. Cualquier Winding Ghost Mon es una persona extremadamente arrogante. En opinión de Tom Mo, no es posible que sientan que van a cometer un error. Aunque sea porque está saliendo el sol, ya es demasiado tarde para comerse a Chanae. Con las heridas de la otra parte y la inhalación de una gran cantidad de cristales de hielo condensados por su técnica de fantasma de sangre, el seguimiento también es una muerte segura. Aparecer repentinamente atraerá inevitablemente la atención de Tom Mo, e incluso la suya. Si sabes esto, todavía quieres ir a una misión. ¿Quieres decir que este maestro ermitaño? Preguntó Yaoya Siki. Si, mi señor, si conoce a Tom Mo, ese adulto actuará personalmente y Tom Mo definitivamente morirá. Chanae dijo esto. Su tono era extremadamente firme y el significado de esa expresión era obviamente que mientras la otra parte hiciera un movimiento, Tom Mo definitivamente moriría. Esto hizo que el pilar de viento que estaba a un lado se sintiera muy infeliz cuando lo escuchó. El temperamento de los cultivadores del aliento del viento es tan violento como el viento. Minoru Kawa, quien es el pilar del viento, inmediatamente sintió que las palabras de Chanae simplemente estaban insultando a todos los equipos asesinos de fantasmas. Aunque son personas seguras de sí mismas. Pero definitivamente no me atrevo a decir que puedo matar mientras lo encuentre. Incluso en los requisitos del equipo Ghost Slayer, cuando se trata de Winding Ghost Moon, los dos pilares deben unir fuerzas. H.M.P.H., ¿quién no hablaría en grande? Si es tan poderoso, ¿por qué no has oído hablar de esta persona antes? La voz bajó. Los ojos de Chana se congelaron. No tiene una buena relación con Fengzu. Cuando Kazeju se convirtió por primera vez en un pilar, hubo fricciones con Yotsuya Yasiki, el señor que ella respetaba, y Chanae no estaba satisfecha con el comportamiento de Kazeju. Y ahora, Fengzu le habló salvajemente al hombre que respetaba y admiraba muchísimo en su corazón. El G.W.W.S.H. El cuerpo de Chanae Lui es impulsado por el núcleo espiritual de Xuanyue. El cuchillo Inakura color melocotón que tenía en la mano llegó instantáneamente y se disparó directamente en dirección al inmortal Minoru Chuan. Y todo esto sucedió en un momento en el que no se podía respirar. Sin embargo, antes de que el pilar de viento pudiera reaccionar, el cuchillo rosado Nikcha permaneció a menos de un dedo del ojo derecho de Minoru Immortal. Esta escena directamente dejó a Fengzu un poco estupefacto. Y Yaoyasiki, que tiene la visión borrosa, también vio esta escena. Sin embargo, en comparación con el sorprendido inmortal Kawa Minoru, hizo una pregunta que los sorprendió aún más a ambos con cierta confusión. ¿La espada de Chanae está atrapada en el aire? En este momento. Después del susto, el inmortal Kawa Minoru también notó esta situación extremadamente extraña. En ese momento, incluso pensó que Chanae le había arrojado su espada con todas sus fuerzas. Pero ahora parece que aparentemente no. Debido a que vía a Chanae mover sus dedos, la espada que flotaba frente al inmortal Kawa Minoru estaba inesperadamente sin viento y lentamente regresó a su mano. Por favor no juzgues a ese señor por tu ignorancia. Con eso, Chanae lanzó su cuchillo hacia el cielo. Zumbido. Estruendo. La espada Ki de Chanae estalló. Vuela hacia el cielo. Esta escena conmocionó aún más al inmortal Minoru en su corazón. Libera una poderosa pala de viento, que es lo que mejor hace Wimbreat. Pero en contraste, el inmortal Minoru miró las grandes nupes blancas que se habían dispersado por completo sobre el cielo. La pala de viento que él mismo lanzó no podía alcanzar esta altura en absoluto, y mucho menos este poder. Lea novelas violentas, vaya a Feilu Novel Network. Esto, ¿cómo se hace esto? Chanae respiró hondo. Aunque estaba en doble cultivo, condensó con éxito el núcleo espiritual de Xuanyue. Pero después de todo, Xuanyue acababa de pasar a la etapa de condensación y el núcleo espiritual de su cuerpo aún no estaba bajo su control. Solo después del período de cultivo de Ki podrás usarlo realmente. Justo ahora, fue solo la liberación de un rastro de Ki verdadero que se había acumulado pasivamente. Ahora déjala disparar de nuevo, no podrá hacerlo en poco tiempo. Pero se ha logrado el objetivo, lo que basta para intimidar a la gente que tiene delante. Es solo un pequeño empujón que me dio el adulto cuando me estaba tratando. En cuanto a la verdadera fuerza de ese adulto, incluso si no hay miseria, no hay nada que temer. Después de que Chanae terminó de hablar, le debía una deuda a Yaoyashiki y luego se retiró. Dejó atrás a un Kawaninoru inmortal confundido y dudoso. Había trabajado duro durante tantos años para refinar el soplo del viento. Sin embargo, la chica frente a él, solo una noche, ejerció el poder de la pala de viento mucho más allá de su nivel. ¿Para qué está trabajando tan duro? Treyes of the Evil King. Ja 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 ja. ¿Es la hermana Chanae tan dura? Nigromante. Y luego... Lengua de Dios. ¿Yo también está chismorreando sobre tal cosa? Mariposa Jacuzzi. Déjame decirte, en ese momento, el pilar de viento se arrodilló y toda la persona recibió un gran golpe. Farmacéutico Butterfly House. Más tarde, hablé con el Señor sobre mi vida y mis sueños durante más de tres horas, y luego iluminé el pilar del viento. Farmacéutico Mariposa. De lo contrario, creo que el pilar de viento podría colapsar, y luego retirarme y regresar a mi ciudad natal para cultivar. Chica visible. Ja 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 qué hombre tan miserable. Señora Joel. Pero no esperaba que la hermana de Shinobi hazlo directamente. Butterfly House Jacuzzi. H.M.P.H., quien dejó que ese tipo hablara mal de Mojujun. El primer era un mana. Yo yo yo, Xiaoren también ha comenzado a proteger su baja estatura. El enviado del emperador más fuerte. No digas cosas malas sobre Mojujun a los demás, si digo una mala palabra sobre Mojujun, Xiaoren no debería no te teletransportarás y me golpearás, ¿verdad? Lengua de Dios. La hermana este se está buscando fallas deliberadamente, le pican las manos y quiero que Xiaoshinobu vaya y pelee contigo. Farmacéutico Dieu. Eso es diferente, ¿cuál es la relación entre nosotros? No importa si te quejas y quejarse, él es un extraño, así que no es digno de comentar sobre Mojujun. La primera elomana. ¿Todos somos insiders? Shura de la isla venenosa. H.M.M. Así es. La primera generación de elomana. Efectivamente, sigue siendo una bola recta, risas. Cultivador de la puerta del demonio. Farmacéutico de la casa de las mariposas. Cultivador de la puerta del demonio. Dile a Chanae que no agote el verdadero ki de su cuerpo. Cultivador de la puerta del demonio. Cuando usas el poder espiritual del cielo y la tierra absorbido pasivamente por estos núcleos espirituales, cuando no estás en el periodo de cultivo de ki, es fácil controlarlo mal y causar desorden. Farmacéutico Butterfly. Entendido. Butterfly House Jacuzzi. Mi hermana simplemente estaba enojada con el Wimpillar. Butterfly House Jacuzzi. En realidad, si cultivamos la técnica de la espada Shuan Yue, incluso si no usamos la espada imperial True Ki, nuestra fuerza mejorará enormemente. Lengua de Dios. Vaya, este ejercicio que practicas es tan bonito también puedes volar con una espada. Lengua de Dios. Pobre, mis ejercicios solo pueden usarse como estufa para asar. Cultivador de Demon Gate. Danding Kenshin Skill puede mantener la piel flexible y suave para siempre, y también puede ser firme y sin miedo a la relajación. Lengua de Dios. Efectivamente, mis ejercicios son mejores. Jacuzzi Butterfly. De repente quiero cambiar mis ejercicios. Poison Island Shura. Mi receta Shura Evil parece no tener ningún efecto en el cuidado de la piel, ¿puedo cambiarla? Chica Visible. No creo que vaya a tener una comprensión profunda de este ejercicio ahora, así que puedo cambiar la práctica y practicarlo. Lumo se quedó sin palabras. Efectivamente, es mejor decir que los ejercicios son poderosos para estas personas y que los ejercicios son más atractivos para los beneficios del mantenimiento. Farmacéutico de Butterfly House. Mo Yohun, mi hermana y yo hemos estado en una misión recientemente, y cuando conozca a Tong Mo, te invitaré a que vengas de inmediato. Cultivador de Demon Gate. No hay problema. Cultivador de Demon Gate. Pero ahora estoy ahí fuera y voy a ir a recoger los sellos. La primera elómana. Eh, es para mí. Emocionado. En medio de las montañas interminables. El rugido del monstruo fue interminable. Al pie de una sección de la montaña llamada Montañas Huyin. Aquí hay una tablilla de piedra negra, en la que están escritos los cuatro grandes personajes de la ciudad de Jinfan. En la tierra que es el límite de las cuatro direcciones, cada área grande está separada, habrá un mercado de colmillos. Este es el lugar donde las diversas sectas demoníacas se reúnen para intercambiar materiales. Después de todo, se puede decir que las sectas demoníacas que han sido forzadas a ir a la zona fronteriza, básicamente todas las sectas aquí, carecen extremadamente de recursos de cultivo. Es raro encontrar un recurso de cultivo y no necesariamente es adecuado para usted. Y así continúa. Con un lugar para intercambiar materiales, todos pueden aumentar sus probabilidades a cambio de los recursos de cultivo que más les convengan. El mercado de colmillos en la zona fronteriza no es inferior a ninguna fuerza independiente. En cambio, lo mantienen las cinco o diez sectas más cercanas. Cualquiera que cause problemas en la ciudad de Fahm equivale a ofender a los mayordomos y ancianos de tantas sectas al mismo tiempo. Entonces en medio de esta ciudad cuadrada. Al contrario, es uno de los pocos lugares que se puede considerar seguro. 7-7-0, por supuesto, son solo unos pocos conflictos, no ningún conflicto, siempre y cuando tengas la confianza y la fuerza, y no tengas miedo del vaxtaje aquí. Incluso si destruyes un mercado de colmillos y arrebatas las cosas que hay dentro, nadie más podrá hacer nada al respecto. Por supuesto. Lumo Joe aún no tiene esta fuerza. Simplemente vino a este lugar normalmente, listo para deambular y encontrar algo adecuado para él. La secta demoníaca a la que pertenecía, aunque era una de las pocas sectas demoníacas en declive que se fusionaron en una, probablemente era ligeramente mejor que las otras sectas demoníacas individuales que todavía luchaban por apoyarlas solas. Pero, en realidad, los recursos siguen siendo escasos. Muchas veces, si un discípulo obtiene alguna oportunidad de cultivación, no podrá cambiarla por algo adecuado para él si se la entrega a la secta. Por el contrario, la secta nominalmente envió algunos puntos de contribución de la secta. En cuanto a los puntos de contribución de la secta, aunque se pueden canjear por sus propios materiales adecuados. Pero, de hecho, debe haber talentos en la secta para cambiar, si no, entonces espera. Por lo tanto, muchos discípulos de la secta demonio, o todos los discípulos de la secta demonio en la tierra fronteriza, en realidad obtuvieron cosas buenas en privado, y preferirían venir a este tipo de mercado para intercambiar cosas. Es mejor que cambiarlos por puntos de contribución poco confiables de la secta. No son esas sectas ricas en la tierra de Zongzhou. Al igual que la secta de la espada Shuan Yue, siempre que acumule suficientes puntos de contribución, incluso si desea cambiar a un arma divina, puede estar satisfecho. Lumoyou llevaba una botella de píldora extintora y la masticaba como si fuera un caramelo mientras caminaba por la calle. Vamos, vamos, bollos de carne de demonio de sangre recién horneados, ven a ver. Píldora del espíritu recolector. La mejor píldora del espíritu recolector, producida por la secta de la píldora demoníaca. Punto 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 punto, este es el fino pelaje del zorro de nueve colas completo, ven y mira. Solo tú, un chico en medio del entrenamiento de Ki, ¿te atreves a decir que has cazado un zorro de nueve colas que no es más bajo que el reino Hindán? Punto punto punto. Oye. ¿Has oído? Hay una gran oportunidad en el valle de los cadáveres malignos. Parece que el cultivador de demonios de la era antigua sacrificó el malvado espíritu espadalúa durante un número desconocido de miles de años. Eso. ¿El legendario espíritu de la espada Evil Uo no puede ver el límite superior en absoluto? El grupo de monjes que fueron a buscar la oportunidad en ese momento fueron devorados por el espíritu de la espada Evil Uo. El espíritu de la espada malvado Uo que se ha cultivado durante miles de años, el fantasma sabe que tan alta es la fuerza real, tal vez incluso el infante Yuan pueda morir. Justo en el lugar del Evil Corpse Valley, solo irán las personas que practican Ki y construyen los cimientos, ¿cómo es posible recuperar este nivel de espíritu de espada? Es una lástima, nadie puede conseguirlo. En este tipo de oportunidad, se estima que este malvado espíritu espadalúa encontrará otro lugar para esconderse y continuará devorándolo en silencio. No sé cuánto tiempo pasará antes de que nazca la próxima vez. Ahora trabaja duro para cultivarte, tal vez cuando el espíritu espada aparezca la próxima vez, lo aceptaré jeje. ¿Qué tipo de diversión estás haciendo como cultivador de cadáveres? No soy más apto que tú para refinar la técnica de la espada de las nueve sombras. Punto punto punto. Caminando por las calles de Fang Xi, hubo un flujo interminable de gritos en ambos lados. Los otros miembros del grupo que miraban la perspectiva del humo Joe no pudieron evitar sentirse como en un mundo de distancia cuando vieron esta escena. La primera era humana. ¿Cómo se siente como un mercado de verduras normal? Puedo ver a la chica. También creo que este tipo de lugar será muy alto. El ojo verdadero del rey malvado. Se siente tan animado como el actividades del departamento. Lengua de Dios. De todos modos, escuché a alguien gritar pidiendo el elixir y sentí que podía acercarme y hacer negocios, risas. Cultivador de Demongate. Normal, de hecho, la mayoría de las personas que instalan tiendas aquí son gente común, o gente corriente que abraza los muslos de algunos monjes. Cultivador de Demongate. Vivir en este lugar es más seguro que una pequeña aldea en el desierto. Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. Cultivador de Demongate. La gente común quiere buscar refugio aquí, mientras que los monjes solo quieren intercambiar suministros, pero no quieren perder el tiempo. Cultivador de Demongate. Los dos lados. Se llevan bien, la gente común ayuda al monje a vender suministros y el monje sirve como muslo de la otra parte. Señora Joel. Ya veo. Nigromante. Es un lugar animado, pero no me gusta mucha gente. Poison Island Shura. Te preocupa que tu poder se descontrole y afecte a las personas que te rodean, pero creo que en el mundo del nivel del mundo de cultivo inmortal, no debería ser fácil verse afectado. El primer elomanga. Por cierto, Mojo Hun, acabas de decir que viniste a buscar el sello Fu, ¿verdad? Cultivador de Demongate. Bueno, eres bueno pintando y tienes talento para grupos, por lo que eres apto para este camino. Cultivador de Demongate. Si Fushiu se usa bien, también puede mejorarme. La primera generación del omana. Wow, finalmente es mi turno de cultivar inmortales. Emocionado. El emperador más fuerte. HMM. El enviado del emperador más fuerte. Está bien. Señora Joel. Estés parece estar hablando y deteniéndose. Chica visible. Supongo que la hermana Estés también quiere cultivar inmortales, pero le da vergüenza decirlo, burla. Cero, en el mundo de las pupilas rojas. Estés miró las palabras del grupo de chat y se quedó en silencio por un momento. Pero entonces hubo un estallido de luz. Aunque los métodos del cultivador muestran una fuerza y un potencial incomparablemente fuertes. Pero mi fuerza y mi orgullo no me permiten admitir la derrota directamente. Al menos, antes de la competencia real, no quiero renunciar a mi fuerza actual para cultivar inmortales. Pronto, Estés volvió a fortalecer su convicción. A ella se le ha inculcado la fuerza para sobrevivir desde que era una niña. Al crecer hasta el día de hoy, Estés tiene la confianza en sí mismo para poder considerarse fuerte. Entonces ella no cambiará este concepto fácilmente. En otras palabras, incluso si ya conoces el resultado en el fondo, seguirás haciendo el esfuerzo y al menos querrás tener una competencia primero. Por supuesto, este es solo un pequeño episodio. Siguiendo la perspectiva de Lumo Joe, vio más mercados exclusivos del ámbito del cultivo, y cuando vio más existencias mágicas, realmente atrajo la sorpresa de las personas del grupo. Cultivador de Demongate Es una pena que después de mirar a mi alrededor, no encontré ninguna técnica de cultivo de talismán o técnica secreta que estuviera abierta al público. Cultivador de Demongate Solo encuentra un puesto que vendas ellos ya hechos. Poison Island Shura Por cierto, ¿alguien realmente sacaría los ejercicios y los vendería directamente? Señora Joel ¿No es este tipo de cosas un tesoro de su propia secta? Cultivador de la secta Demonio No necesariamente, algunos restos de los ejercicios, o los ejercicios que se aprendieron en secreto en otras sectas, o simplemente destruir los ejercicios obtenidos por algunas sectas pequeñas, si no son adecuados para ellos, los eliminarán. Cultivador de Demongate Sin embargo, generalmente se especifica cambiar a algún otro tipo de ejercicio o un cierto tipo de recurso de cultivo. Después de todo, si lo vende directamente por dinero o lo vende como una piedra espiritual, será una pérdida demasiado grande. Bird 5, 8, Bird Chica Entonces ese es el caso, entonces solo puedes probar suerte. La primera generación de Aeromana Por cierto, Mojo Hun, el puesto del sello rúnico por el que acabas de pasar, el patrón detallado del sello rúnico es muy claro, creo que puedo copiarlo directamente. Cultivador de Demongate Es inútil, es solo una representación externa. Cultivador de la Puerta del Demonio Lo más importante del sello talismán es que en el proceso detallado, se ingresa una cierta cantidad de ki verdadero en un nodo específico o en un golpe específico, y también hay una forma específica de absorber el poder espiritual de cielo y tierra, etc. Cultivador de la Puerta del Demonio El sello rúnico tallado de esta manera tiene un efecto. De lo contrario, es solo una calabaza para dibujar una pala, solo un patrón y ningún efecto práctico. Chica Visible Eso es. Chica Visible Puedo usar mi talento grupal de alumno de visión verdadera para ver claramente el verdadero ki dentro del sello Fu. Cultivador de la Puerta del Demonio ¿Eh? Cultivador de la Puerta del Demonio HMM Cultivador de Demongate Eres realmente inteligente Cultivador de Demongate Quizás realmente pueda serlo Esta es laaría de apertura del cuerpo de la Puerta del Demonio ... Ya no, pero el demonio está en laía de la puesta del espejo pero tal aunque está en la puesta que solicita Люberman Pageio